... Muy buenas noches, sean bienvenidos, les invitamos a partir de este momento a sentarse al calor de este Braserillo, último de la temporada, los martes siguientes días de emisión del Braserillo son Nochebuena y Nochevieja, así que, bueno, pues cae el calendario este año. Como cae y creemos que no es momento ni lugar de celebrar unas cenas tan especiales en esta mesa que nos acoge todas las semanas. Por tanto, este es el último Braserillo de 2019, antes de alcanzar los años 20, de llegar a ese 2020, por el cual les voy luego a preguntar a nuestros invitados sobre qué esperan de él, invitados y tertulianos que ya les presento, algunos se estrenan, como Fernando Torres, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ha sido concejal del Partido Popular, miembro del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, afiliado del Partido Popular y representas aquí al partido, así que, bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer y un honor. Aunque has participado en otros programas como esa actualidad de la casa. Sí, en esa actualidad, así conocido en esta casa porque yo empecé hace muchos años teniendo programas de tipo jurídico aquí. Pues bienvenido. Mario García, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Izquierda unida, hoy con un pin, es que los invitados hoy traen diversos pines, ¿no? Por así decirlo. Ese de color rojo es de... Es un símbolo izquierdista. Es un pin que solemos utilizar los izquierdistas, es la manera en que identificaban a los nazis, a los izquierdistas en los campos de concentración. Madre mía, yo me santigo ya. Así empezamos, así empieza la cosa. Bueno, bienvenido y cada uno aquí puede lucir porque lo van a ver, lo van a ver, los pines que lucen nuestros invitados. Julio Comedador de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Los dos sois compañeros de la Diputación de Toledo, además. Ahí nos vemos todos los días, sí. Compañero de batallos, lleváis bien, además. Sí, sí, sí. La verdad es que hay que hacer mucha oposición y para hacer oposición no hay nada como estar de acuerdo en ciertos temas, claro. No llevas pin, ¿no? No, al final yo soy liberal y en ese sentido no estoy con ninguna insignia. Bueno, quien le lleva es alguien que representa a su pueblo porque antes vino como tertuliano y hoy viene como alcalde. Y es un placer y un honor recibir de nuevo a un representante del Partido Socialista como Santi Vera. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros, un placer venir a la que considero con vuestro permiso mi casa. Claro que sí. Y sí, llevo el pin de la bandera de mi pueblo que representa a todos Fuen Salida. Es lo más grande que hay, que no dejarnos a nadie fuera y le llevo con mucho orgullo. Bueno, y estos seis meses, ¿qué? Estos seis meses... Alcalde, te veo con menos peso, Santi. Muy intensos, muy intensos, pero muy apasionantes. ¿Duermes poco? Menos que antes, tengo que reconocerlo. Muy intenso porque es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Que agradezco, agradezco sinceramente porque tengo que confesar, y lo hago aquí delante de las cámaras, que Fuen Salida es algo tan grande que sin la ayuda de todo el pueblo sería imposible llegar. O sea, se lo agradezco mucho a los ciudadanos, a los vecinos, que nos ayuden día a día, porque es una tarea increíble, apasionante y que, si Dios quiere, pues seguiremos llevando de la mejor manera posible. Bueno, nos alegra, Santi, verte aquí otra vez, como a Guillermo Muñoz Flores, profesor de Ciencias Políticas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Que también lleva otro PIN. Pues sí, yo llevo el PIN con la bandera de España, de la que no me avergüenzo, no es como otros españoles que les da vergüenza exhibir la bandera de España. Pero es compartida, es compartida. Pero está compartida con la bandera de Talavera, que es la ciudad donde vivo, en mi municipio, a la que quiero tanto y por la que lucho para que cada día esté lo mejor posible. Muy bien, pues nos parece fantástico. Y Florentino Delgado, abogado y colaborador también de este Braserillo, en esta etapa de este 2019, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿No lleva PIN? Bueno, yo como un españolito de a pie, llevo un poquito de bigote y reloj. Nada más. Nada más. Pero preparado para opinar esta noche, ¿no? Es lo que me dejéis. Pues yo que ustedes no me perdería el programa de la tertulia de hoy, porque los temas, los contenidos, aparte de ser como se dice de rabiosa actualidad, también van a abordar cuestiones de las que mucho se habla, pero que quizá poco se analizan. Les adelanto, enseguida van a opinar nuestros tertulianos sobre el estado de las conversaciones entre Pedro Sánchez y todos los demás para formar gobierno. Este martes, 17, desde primera hora de la mañana, hoy mismo el presidente en funciones lo ha dedicado a llamar, a consultar a los presidentes autonómicos, mientras la situación, pues después de las reuniones de ayer lunes con los representantes de Partido Popular y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, se encuentran igual que la semana pasada. A todas luces, Sánchez dispuesto a pactar con Podemos, con Unidas Podemos y los independentistas. Otro tema, por cierto, o mejor dicho, una pregunta a nuestros invitados. ¿Tienen futuro el independentismo, el separatismo y el federalismo en estos tiempos que corren? ¿En estos tiempos de acuerdos y de tratados entre países, tiene sentido desmembrar territorios? Hablando de acuerdos, nada de nada en la cumbre del clima que se ha celebrado hasta ayer en Madrid, hablan de fracaso y que no les engañen a ustedes. No, no se han puesto de acuerdo ni en reducir emisiones, ni en más asuntos de calado. Esa cumbre del cambio climático no ha logrado el consenso de los países y la brecha es grande. Ya empezó mal porque los que contaminan el 55% de lo contaminante no vinieron a Madrid. Y otra sentencia, esta vez por un caso según el Tribunal de Violación, el llamado caso de la Arandina, el equipo de fútbol, que desgraciadamente no tiene nada que ver en esto, para que se llame así, pero bueno, unos jugadores de ese equipo son los protagonistas de una sentencia contundente de 38 años de cárcel para los acusados y que hoy analizaremos. Y hay más cosas, el partido Barça-Madrid que extrapola lo deportivo y algún asunto más de interés. Pero lo más reciente es lo de hoy. Y vamos ya con ello. Las llamadas que el presidente de Funciones ha realizado los distintos presidentes autonómicos. Ha dicho Moncloa que lo han hecho para saber cuáles son los problemas de las distintas comunidades autónomas. Parece ser que o no se han enterado en Moncloa o durante todo este tiempo no le han comunicado a Sánchez desde nuestras regiones cuáles son esos problemas. Aunque la llamada que más ha trascendido ha sido la de Sánchez a Torra, que no ha sido ni a las 8 como pidió Torra, ni después a las 9 y cuarto, sino a las 9 y 19. ¿Y qué ha trascendido? Pues porque Sánchez se ha abierto al presidente de Cataluña, Joaquín Torra, a reunirse cuanto antes para resolver el conflicto político, su rayo, resolver. En esos 15 minutos, según ha explicado el gobierno de llamada, el gobierno catalán, en un comunicado, Sánchez ha admitido el marco con el que ya está negociando su investidura con Esquerra Republicana de Cataluña, que pasa por admitir que en Cataluña existe un conflicto político, que debe resolverse mediante el diálogo, y Torra le ha recordado que los independentistas solo contemplan como solución el ejercicio del derecho de autodeterminación y la puesta de libertad de los líderes que están en la cárcel. Guillermo Muñoz Flores, ¿qué te ha parecido todo lo que has escuchado ahora mismo y lo que hemos escuchado esta mañana sobre esas reuniones del presidente del gobierno en funciones? Bien, pues a mí me ha parecido que es una pantomima más a las que nos tiene acostumbrada Pedro Sánchez. Un hombre que para mí y para muchos españoles, después de toda su trayectoria, no tiene ninguna credibilidad porque su currículum está lleno de prepotencia, de incoherencias, de incompetencias y de ambigüedades. Y por lo tanto, yo creo que a este hombre lo mejor que se podría hacer es que le hicieran una moción de censura dentro del Partido Socialista y buscasen un nuevo líder que los hay, como por ejemplo el señor Emiliano García Page, que sería muchísimo mejor aceptado en el resto de España que este personaje que tiene falta de ética y de moralidad y de un montón de cosas. Tú no estás de acuerdo, por lo que intuyo, con el acuerdo con Podemos, Unidas Podemos 100. Yo no estoy de acuerdo, ni la mayoría de los españoles están de acuerdo con este gobierno porque posiblemente nos duela mucho la cabeza. Julio Comendador, Ciudadanos. Arrimadas dijo ayer, ¿qué es lo que dijo? Recuérdaselo a los espectadores. Arrimadas intentó dar un mensaje todavía de esperanza, de que la vía de los 221 escaños está encima de la mesa y que es posible porque es la única manera de que podamos dormir todos esta noche. Hemos tenido que esperar un mes después de que, 24 horas después del 10N, Pedro Sánchez hiciera aquella foto con el señor Pablo Iglesias para haber esperado de verdad de lo que tenemos que hablar, que es donde está la futura gobernabilidad del país. Claro, Guillermo hablaba muy del sentimiento de lo que es el ciudadano de a pie y que seguro que es buena parte del votante socialista que el 10 de noviembre depositó en Pedro Sánchez la confianza porque, claro, tuvimos una campaña electoral donde este señor hablaba de que no podía dormir imaginándose un gobierno con Pablo Iglesias, de que iba a poner toda la carne en el asador para que judicialmente aquel que quisiera montar el debate de la autodeterminación en Cataluña la justicia estuviera sobre él, pero pasaron 24 horas, llevamos un mes y hemos vuelto a las andadas y en este sentido la gente está desahogada, como ha dicho Guillermo. Fernando Torres, que no es el niño. No, yo soy del Real Madrid. Pero estás muy harto de que te han dicho... No, en absoluto, generalmente cuando yo digo que no soy el jugador de la red. Bueno, pues Fernando, ¿qué piensa de todo lo que está aconteciendo? Pues hombre, en parte comparto la opinión de Julio y de Guillermo, en parte. Lo que es cierto y verdad es que, por lo menos en lo que yo puedo decir, el Partido Popular viene hablando, viene proponiendo evitar un gobierno con extrema izquierda y sobre todo un gobierno con anticonstitucionalistas, con independentistas, con gente que apoya a los golpistas, con gente que te va, lógicamente, a pedir demasiado para poder mantenerse en la Moncloa. Y eso lo tenía ya previsto desde hace tiempo. Vemos que Pedro Sánchez no le devolvió la llamada, por ejemplo, a Casado, cuando le llamó para felicitarle porque había ganado las elecciones. Y ayer tampoco hubo acuerdo. No, 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 de hecho Casado, ha dicho que hasta en cinco ocasiones, hasta en cinco ocasiones, se le dijo que él quiere el gobierno con Podemos. Él no ha querido para nada saber nada del Partido Popular. Y sin embargo le pide ahora que se abstenga. O sea, nosotros no podemos... ¿Y hacia dónde vamos a llegar, Fernando? ¿O a un gobierno, como él dice, progresista? Bueno, es que lo del progresismo, si uno mira, desde que este hombre está en el gobierno, ve cómo avanza la sociedad española a niveles económicos, de inversiones, de empleo social y demás, va todo cuesta abajo y sin frenos, con lo cual yo no sabemos qué progreso se requiere. Evidentemente, debería de optar, buscar, como sea, la posibilidad de un gobierno de constitucionalistas, pero yo soy partidario de una cosa, que lo ha apuntado Guillermo. Vaya si usted, señor Sánchez, que el Partido Socialista tiene gente muy digna para ser presidente de España y posiblemente tendría el apoyo. Fíjense lo que están diciendo hasta personas que están en las antípodas. Mario, este vértigo que le da Guillermo a Julio, este vértigo al pacto que tienen tanto Fernando como Guillermo, como Julio y como dicen ellos, muchos españoles, sois conscientes de ello desde Izquierda Unida también, claro. Bueno, somos conscientes. Lo estáis escuchando todos los días, ¿no? Pero tú tienes otra opinión. Hombre, claro que la tengo. Lo importante es que se constituya cuanto antes un gobierno y que se lleven a cabo las reformas progresistas, cuanto antes unas reformas progresistas, porque estamos acordando efectivamente entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y Izquierda Unida. Entendemos que es lo que más va a favorecer a la mayoría de los españoles, que son los que han votado al Partido Socialista, que ha ganado las elecciones, que no soy yo quien para tener que recordarlo aquí, que seguramente aquí su representante está, y el apoyo grande, enorme que recibe también Unidos Podemos. Lamentablemente, pues las personas con tertulios que están manifestando, que tiene que marcharse Pedro Sánchez, pues bueno, imagino que es lo que desearían, a lo mejor es representante del Partido Popular, pero bueno, Pedro Sánchez, insisto que no me corresponde a mí, pues ha sido elegido por sus bases recientemente, y yo creo que de una manera importante. Pero independientemente de eso, insisto que lo importante es la constitución de un gobierno, de coalición, una normalidad en muchos países de Europa, para llevar a cabo reformas progresistas que favorezcan a la mayoría social de nuestro país. Bueno, luego, a ver, ¿por qué no? Porque supongo que vosotros, no porque sean feos, o es que la republicana, o Podemos os guste más o menos, ¿no? Pero supongo que tendréis otra consistencia a la hora de decidir los compañeros de viaje. Bueno, Santi Ibera, Partido Socialista. Sí, bueno, yo creo que hay una cosa que todo el mundo sí está a pie de calle, en algunas cosas que decían los compañeros con tertulios, y a pie de calle sí que está que ya tenemos que tener un gobierno. España no puede esperar más. Y lo que sí que también ve España, es que el que menos quiere hacer para que haya gobierno, y se ha quedado quieto diciendo, que vengan otras elecciones u otras dos, es el señor Casado. Es decir, no hay voluntad ninguna de dialogar. No se la ha visto. Aquí no podemos venir a hablar de un pacto de constitucionalistas cuando el Partido Popular está pactando con la extrema derecha. Antes hablan la extrema izquierda. Mire usted, es que en Madrid y en Andalucía están ustedes concediendo todos los días lo que les pide Vox. Dicen que el señor Sánchez ha hablado con las comunidades autónomas. Es que la conversación es buena. El diálogo. Es más, creo que es bueno hablar con los presidentes de comunidades autónomas. De hecho, imagino que saben ustedes que el presidente de Castilla y León y el presidente de Galicia, del Partido Popular, el señor Núñez Fijó, le ha pedido a su partido que se abstengan. Señores, vamos a echar a andar. Esta situación es insostenible. No podemos estar constantemente, y los ciudadanos nos están viendo, elecciones tras elecciones. Un país debe funcionar. Porque se paran muchas cosas, muchas inversiones. Se genera mucha inseguridad. Y debemos empezar ya a andar. Porque como bien decía el compañero de Izquierda Unida, guste o no guste, yo respeto el gusto que haga cual, las elecciones las ha ganado, sin lugar a duda, el señor Pedro Sánchez. No las ha ganado otro, y además lo ha ganado por mucha diferencia. Entonces, yo lo que no entiendo es el bloqueo permanente, en este caso que está ejerciendo el Partido Popular, que ejercen otros grupos. Hablaban del presidente de Castilla-La Mancha. Indudablemente, el presidente Paje... Santi, lo que ha dicho Guillermo, ¿no? No, no, pero esas manzanas envenenadas también hay que destaparlas de vez en cuando. Esa manzana como la que la dieron a Blancanieves, que al final uno casi se muere. Es decir, evidentemente el que el señor Paje, el presidente Paje, es una referencia del socialismo a nivel nacional. Pero yo le digo, como alcalde, como alcalde además, estoy muy contento del que el señor Paje se quede en Castilla-La Mancha, que es donde va a estar, donde debe estar, porque hará mucho por nuestra tierra. Respecto a Ciudadanos, creo que Ciudadanos a nivel nacional debería tomar un poquito más de nota de lo que está haciendo Ciudadanos a nivel Castilla-La Mancha. Y entiendo la postura del compañero de Ciudadanos, y voy terminando. La postura de competir con la derecha, incluso la extrema derecha, no le ha venido bien. El señor Rivera ha tenido un final, que aprovecho para decir aquí públicamente, no lo había dicho, que lamento, porque la verdad es que yo, es una persona, un político que a mí me ha caído muy bien, que creo que ha sido honrado en la decisión que ha tomado, pero espero que los futuros dirigentes de Ciudadanos, y voy terminando, aprendan por desgracia de la deriva que tomó el señor Rivera. Tenemos que escuchar al Florentino Delgado, por cierto, un apunte más, Lastra, que es una de las personas que está en ese comité de reuniones con los demás partidos, ha dicho esta mañana, Adriana Lastra, que hay que... que bueno, que tiene que avanzar el acuerdo con Podemos y Esquerra, y tiene que ir para adelante, porque de esta manera se evitarían terceras elecciones. Luego también os voy a preguntar sobre cómo lo veríais, porque Guillermo dice que no le importa, ¿no? Me has dicho antes, antes de empezar, que no te importaría. Florentino Delgado, todo tuyo, venga. Buenas noches. Ya lo has dicho antes. Vamos a ver. Yo voy a hablar desde la libertad que me concede el hecho de no tener dependencias y estar libre de ataduras de carácter, digamos, orgánico, especialmente con los partidos. Evidentemente aquí cada uno mide lo que puede, sobre todo con lo que dice, y yo no lo voy a hacer. Yo, en primer lugar, lo que tengo que ver es que, incluso tapando a este otro señor, veo la cara de que hoy tenemos como presidente en funciones de nuestro país... A ver, pon la recta, sí, ahí. No, 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 a este la, mira, quieto, ahí. Aquí, así. Ahí, 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 quieto, quieto. Y lo primero que me produce es desconfianza, inquietud. ¿Y la otra? Y no diría que vértigo. Pero ¿con quién está? No, eso da igual. Bueno, está cada uno mirando para un lado, el otro es el señor. Es la primera que me he encontrado en la prensa, en internet. Y desde luego a mí no me produce ningún tipo de confianza y eso me preocupa sobremanera. Y me preocupa sobremanera porque estamos hablando no de cuestiones de intereses solamente partidistas, sino que cuando este señor se ha investido, si lo es, presidente del gobierno, nos afecta a todos los españoles por igual. Y evidentemente, el presidente del gobierno tiene que gobernar para todos los españoles, no para unos cuantos o para contentar a unos cuantos. Y ahora mismo, cuando estamos oyendo de qué se está tratando, digamos, las conversaciones que se mantienen a estos efectos, resulta que yo encuentro la ausencia de cuestiones comunes, de cuestiones de intereses y derechos generales. Lo que veo es que se habla, por ejemplo, de los intereses del PNV, con su alta velocidad, que no la quisieron en un momento determinado y ahora parece que se pelean por ella. Eso invierte, eso cuesta 3.500 millones de inversión. Al mismo tiempo hablamos de coalición canaria y me parece muy bien que luchen por sus intereses de las islas, pero estamos hablando de que tiene que concederles 1.042 millones por dos conceptos principales. Hablamos de compromiso y por un lado están pidiendo 450 millones y por otro 350 millones de euros que también le tiene que conceder el señor Sánchez para conseguir la investidura como presidente del gobierno. Y así, si seguimos con todos y cada uno del conglomerado de partidos a los que tiene que ganar su confianza para que le voten, pero no oímos hablar de los intereses y los derechos de los españoles en general. Y eso a mí, francamente, me provoca un cierto vértigo. Y es más, voy a tocar dos temas o alguno más. La justicia y el empresariado. La justicia actualmente se está comenzando a sentir como deslegitimada porque la intervención gubernativa y de los pactos respecto al proceso están menoscabando la función jurisdiccional de jueces y tribunales porque las sentencias que se estén dictando a estos efectos, si se dejan sin efecto, pues quiere decirse que queda deslegitimada la función fiscalizadora de la intervención de los políticos por parte de los órganos jurisdiccionales. ¿El empresariado por qué? Y el empresariado porque evidentemente cuando decía el amigo Santiago que España necesita un gobierno ya, efectivamente, pero lo que necesitan también es confianza porque, como está dicho muchas veces aquí también en este foro, el gobierno no crea empleo. Los que crean empleo son los empresarios. El empresariado lo que necesita es una estabilidad y también una seguridad jurídica. Por cierto, vamos con Guillermo ahora otra vez, otra ronda, porque hoy los encargados por Pedro Sánchez antes lo he dicho para reunirse con los distintos partidos para buscar acuerdos de investidura. Lo han hecho hoy con Juspercat, con la CUP, con Bildu incluso, pero que no se nos pase que a las nueve, acaba de decir Florentino Delgado, en punto, Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con Íñigo Urcullu, el endacari vasco, que tiene también una agenda soberanista, un plan que sacarán a la luz a la espera de lo que ocurra en Cataluña. No se crean que están ahí como los conejos en la madriguera esperando a que pase el frío o el invierno. Van a aprobar una reforma del Estatuto de Guernica que prácticamente echa fuera, expulsa al Estado español de las vascongadas. Sánchez le ha dicho a Urcuño, ha salido ya publicado esta misma mañana, lo mismo que a Torra, que si el PNV le apoya la investidura, el diálogo territorial estará más cerca y que completará incluso las transferencias para los vascos. Sánchez apoyaría esa reforma de ese Estatuto Vasco. Guillermo. Sí, yo voy a dejar el tema jurídico porque creo que luego lo vamos a hablar en otro aspecto. Yo voy a volver al tema político, sociopolítico que creo que es un tema hoy muy candente. Estoy de acuerdo con Santi en que es cierto que hace falta un gobierno pero no a cualquier precio, evidentemente. Hace falta un gobierno que estable y el gobierno que se quiere formar hay que ser poco analista político para saber que ese gobierno es un gobierno inestable. Dígame la alternativa. La técnica alternativa es muy fácil. Que desaparezca Pedro Sánchez, ya lo he dicho, que aparezca... Sí, sí, no se ría, no se ría. Más allá del cariño que le tiene a Pedro Sánchez, vamos a la nueva alternativa. Si me está pidiendo una alternativa se la estoy dando. Es decir, porque ahora mismo en el Partido Socialista, al menos desde mi análisis, hay tres partidos socialistas. Está el Partido Socialista Democrático de siempre, es socialdemocrático, está el Partido Socialista Catalán que es el cooperador necesario del independentismo y está el partido que representa Pedro Sánchez, es decir, el Pedro Soe que yo llamo. Y el Pedro Soe al paso que va se va a terminar llamando Partido Solivientador Obsesivo de España. Madre mía. Julio Comendador. Julio Comendador. A ver, aquí hay un análisis que hay que hacer y es muy sencillo. Hablamos siempre de acuerdo de investidura que es que en la calle como decía Santiago nos pide que echan de al gobierno pero luego tiene que haber un gobierno y luego tiene que haber una legislatura. Es decir, que si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con la suma de diputados que tenían en abril no fueron capaces de llegar a un gobierno incluso con la abstención gratuita de Esquerra que nunca hay que olvidarlo desde que hicieron de gobernabilidad en ese momento ahora que de una manera gráfica se están bajando los pantalones tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias a todos los incentivos y a todas las peticiones que les están haciendo tanto nacionalistas esta mañana escuchamos a Bildu ya lo de presos políticos se queda corto porque ellos quieren abrir el abanico de hablar de presos del terrorismo para que el gobierno de España abra la chistera sobre ese tema y entonces a lo que voy si el tema de la legislatura no lo abordamos y solo hablamos de un acuerdo de investidura con una manzana envenenada que me viene al pelo esa metáfora porque esa manzana envenenada la vamos a tener cada vez que haya que aprobar unos presupuestos cada vez que haya que aprobar una ley etcétera entonces vayamos a un acuerdo de mínimos que fue esa carta que la señora Arrimada le tendió al señor Pedro Sánchez donde se hable de pactos de Estado en la campaña estábamos aquí hartos de hablar de pactos de Estado los que nos entendemos como partidos constitucionalistas el segundo punto era un pacto nacional sobre la educación bajar los impuestos que por eso nos da tanto miedo un gobierno con Podemos porque no va a ser un gobierno donde se bajen los impuestos y luego un tema muy concreto y muy técnico que hay que abordar en el gobierno y para eso hace falta una mayoría amplia de 221 escaños que es el de la ley electoral donde no se permita partidos nacionalistas hasta un cierto porcentaje que entre en el Congreso los diputados bueno vamos rápidamente con esta segunda ronda de este primer bloque porque vamos a publicidad luego lo retomaremos otra vez Fernando más rápido posible en el Consejo Consultivo de Castilla y La Mancha porque estoy oyendo se está oyendo que si Pedro Sánchez pacta con Esquerra Republicana podría incluso tener algún problema jurídico ¿Quién me lo ha comentado? en el Consejo Consultivo en esos temas no, no, que te digo por tu experiencia se escucha porque entrenadores de fútbol y abogados hay en dos sitios sí, pero bueno Santi, no, pero se está dando Guillermo es absurdo ¿qué me ha pasado a mí esa información? se está hablando se está hablando de que podría incurrir en una prevaricación podría ser es que vamos a ver cualquier país cualquier funcionario en otro país en otro país vino cualquier y es que era republicana estaría ilegalizada Julio te contesto cualquier funcionario y un político es un funcionario y un presidente claro que es un funcionario es un funcionario temporal político que tome acuerdos que vayan en contra de la legislación a sabiendas que lo son está cometiendo prevaricaciones vale, de acuerdo con ese dato Fernando Torres yo sí, yo lo que quería contestar es a Santi cuando comentaba del Partido Popular que es Ivo que es en Andalucía Andalucía ahora mismo en la comunidad autónoma no te voy a decir que es la que mejor funciona la que menos mal la que más recortes tiene la que más recortes tiene pero eso volvemos a lo de siempre los recortes un partido y tú lo sabes porque tú eres militante efectivo 100% y estás de alcalde si el anterior te deja las arcas vacías ya no puedes comer solomillo tienes que comprar chuletitas y si no pues mortadela pues eso es lo que pasa cuando gobierna a la izquierda deja la despensa vacía ¿qué pasa? que cuando llega a la derecha a gobernar no puede comprar solomillo perdona es un sínico que mala suerte he tenido cambio pasa al revés a gobernos a la derecha 40 años puede ser evidentemente puede ser evidentemente que la derecha no siempre lo hace todo bien yo siempre lo que reconoce que siempre hemos cometido errores claro que no hemos cometido nosotros también evidentemente hay que solucionarlo pero bueno yo creo que te quería comentar es que cuando antes decía que es que a pedro la han elegido lo comentabas tú también Mario en un momento determinado efectivamente sus bases le eligieron hoy por hoy cada día terminas menos apoyos todos somos protagonistas mejor dicho todos somos testigos de voces autorizadas dentro del partido socialista que están en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez Mario venga muy rápidamente y terminó rápidamente y según las últimas encuestas que se están haciendo Pedro ya ha perdido casi otros 300.000 apoyos ¿qué encuestas? pues en ese report que suele ser de las que menos falla salió el otro día la razón 300.000 apoyos a hablar de votos de votos aproximadamente unos 300.000 menos desde que está negociando Mario García Izquierda Unida pues que seguirá la pataleta de los partidos que no van a conformar el gobierno no hay que van a ser oposición pero es un hecho y una realidad que se va a constituir un gobierno de coalición pero resista como he dicho antes y que no hay que temerlo todo lo contrario los españoles tienen que recibirlo con ilusión porque va a dar solución a los problemas que tiene unos problemas que vienen ya de muy atrás y sobre todo provocados por el gobierno del Partido Popular de los años anteriores pero la coalición va a ser de todos los autónomos y los empresarios le voy a preguntar a Mario tienen que tener también esa ilusión es decir los autónomos los empresarios tengo una lista aquí de no sé cómo va a trabajar por ejemplo España en el sector exterior va a haber un intervencionismo de la vivienda es que hay muchas cosas que se están diciendo por parte de Unidas Podemos de vosotros para fiscalizar también de la vivienda yo creo que si hay una intervención del Estado es buena y lo hemos visto hace poco con la sentencia que ha dado el Tribunal Supremo sobre las viviendas sociales de la Comunidad de Madrid que malvendieron el Partido Popular y que ahora lo vamos a tener que recuperar pagando una importante suma al final pues la liberación por ejemplo de la vivienda haciendo referencia a lo que tú me has dicho Jesús por lo único que crea es problema y grandes beneficios a las empresas privadas como son estos fondos de inversión fondos buitres llamado que es un ejemplo magnífico de cómo es bueno que las cuestiones sociales por ejemplo la vivienda que es un derecho pues ten en manos del gobierno eso por supuesto sin limitar el libre mercado para otras sentencias privadas dependiendo de Esquerra y de PNV nunca vamos a hablar de muy breve muy breve Santi pedí una alternativa permítanme que diga una alternativa real no voy a decir seria para no ofender a nadie porque no es mi intención una alternativa real no la hay ¿cuál te gustaría? evidentemente hay partidos hay partidos que dicen la que me gustaría te lo digo claramente mayoría absoluta del Partido Socialista pero la mayoría la vamos a conseguir de momento los señores del Partido Popular dicen gobierno sí el mío claro no, no, no eso no es verdad hablan ustedes de que el presidente del gobierno funciones Pedro Sánchez ha hablado con todos lo que no se puede lo que no se puede convertir ni el Congreso de los diputados ni el Senado es en un mercadeo por el origen de los diputados me explico es decir hay que mirar por el interés general la fuerza a un grupo pequeño de diputados independentistas se la damos una mayoría que no somos capaces de ponernos de acuerdo es una pena pero es así si todos nos pusiéramos de acuerdo y tuviéramos un poquito de responsabilidad esos 10, 12, 13 los que sean no tendrían fuerza pero dice sí, gobierno sí el mío no se está haciendo nada por parte de ciertos partidos yo apelo de verdad a que Ciudadanos que creo que es un partido moderado sincero honesto una vez visto el resultado electoral apelo a que diga vamos a tener para adelante sabéis que desde el Partido Socialista somos un partido constitucionalista no vamos a romper jamás no vamos a romper jamás la unidad de España como se quiere decir porque sería absurdo querer gobernar España para romper que no hay otra alternativa eso no es cierto no es cierto pues si se lo ha dicho ya que caiga Pedro Sánchez pero eso no que caiga Pedro Sánchez pero por qué no pero por qué no yo digo yo digo cuál es mi alternativa posible es que a Pedro Sánchez lo único que le interesa es Pedro Sánchez y claro así es muy difícil hacer nada a Pedro Sánchez los españoles y España le importa un bledo porque lo ha demostrado ya terminamos es lógico que el señor Pedro Sánchez admita la investidura con el apoyo de un partido que ha hecho lo que ha hecho en Cataluña que no quiere la unidad de España eso es lógico Fíjese la costura Valentino Delgado venga vamos a cerrar este bloque venga por favor respecto a lo de las alternativas yo sí veo otras alternativas lo que pasa es que Pedro Sánchez la ha eliminado desde el primer día al día siguiente de saber que había ganado la selección no se fue a pactar con Podemos no digo que esté bien sino que esté mal sino simplemente que eliminó cualquier otra el legítimo como otra cualquiera pero no me interrumpáis pero no me interrumpáis por ahí por ahora pero vamos a ver si él ya desde el día siguiente elige una sola alternativa ya no existen otras pero porque las elimina no digáis para defender ¿qué dijo el señor Rivera? que con Sánchez ¿qué dijo el señor Casado? perdona Santiago perdona ya señores que nos vamos a publicidad dejadle que perdona oye señores déjenle que concluya Florentino Julio por favor Julio señores un momentito vamos a publicidad el braserio sigue encendido enseguida retomas tú la palabra aquí en este braserio como decimos tan encendido que hay que darle un poquito de de cerrar no 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 vamos a publicidad ¿quién era Pedro Sánchez el día encendidísimo el debate del que estamos viviendo último del año no estaremos el día de Nochebuena y el día de Nochevieja Florentino estabas exactamente en esas alternativas que pedía Santi ver a un hipotético gobierno no Podemos no Unidas Podemos no Esquerra Republicana con el PSOE bueno yo enlazaba quería enlazar un poquito con lo que había apuntado Julio y también Guillermo en el sentido de que sí que hay otras alternativas posibles pero que las había eliminado de partida el propio Pedro Sánchez porque al día siguiente de saberse el resultado de las elecciones se dirigió exclusivamente a un partido no digo que bien o mal pero solamente se dirigió a Unidas Podemos y ya prácticamente ahí firmaron el compromiso que yo no sé en qué consistiría pero firmaron un papel por lo menos uno o dos folios y llegaron al compromiso de negociar entre ellos descartando a los demás ello enlazaría sí, sí, evidentemente para mí a mi criterio y con la visión que se me permite a mí esa fotografía es que excluye al resto después se hablaba también de sí hablaba de que se buscaba un gobierno progresista yo me resisto mucho a aceptar que el lenguaje se tergiverse yo no puedo asociar ni puedo aceptar que el progresismo esté directamente asociado exclusivamente a gobiernos de izquierdas eso no es posible además la historia nos demuestra que no es así el progresismo está repartido hombre progresar es avanzar y por tanto avanzamos todos juntos y la sociedad no avanza sola una parte la que esté representada por la izquierda o por la derecha la sociedad avanza en su conjunto progresa en su conjunto nacionalismo se retrocede y es en consecuencia el resultado del esfuerzo de todos no de unos cuantos y yo por eso a título personal apunto que no es aceptable que nadie se apropie de los conceptos y por tanto quería decir a Mario que no que lo contradiga porque él sea de izquierdas y yo no voy a decir de donde soy sino sencillamente porque no es aceptable que el progresismo solo sea de izquierdas sino de la sociedad entera pues señores estamos en el que ya se denomina pacto de la de la vaselina y que ha partido de aquí de la ciudad donde estamos haciendo este programa esa denominación porque bueno hemos escuchado las posiciones críticas de los que llaman varones socialistas contra ese posible pacto con Unidas Podemos y la abstención de Esquerra Republicana y de todos los que están detrás de él hemos escuchado al presidente de Aragón a Lambán hemos escuchado a Vara a Susana Díaz que no es presidenta pero que tiene un peso específico y muy importante en Andalucía y por supuesto pues al creador de esa frase nuestro presidente aquí en Castilla-La Mancha Emiliano García Paje porque esas posiciones críticas o de apoyo Paje bromeaba con eso y luego ha tenido otra trascendencia realmente importante bueno pues en muchas bases del Partido Socialista no se está de acuerdo porque incluso han hablado de ese poder otorgado a las comunidades autónomas que qué podría pasar ese poder de las comunidades autónomas qué pasaría con este hipotético gobierno al que Mario ya en esta pausa de publicidad me daba algún dato interesante que ya manejamos casi todos y es que sí que podría haber un gobierno pero de corta legislatura por cierto el número 3 de Podemos ha eliminado 9.000 mensajes en su perfil de Twitter luego ¿sabéis quién es el número 3 de Podemos? Señor Echenique otro Pablo Pablo Casado Pablo Iglesias estamos entre Pablo y Pedro el señor Echenique ha eliminado 3.000 mensajes de su perfil de su red social Twitter donde se encontraban todas las críticas y acusaciones que hizo al Partido Socialista o sea 9.000 hay que odiar hay que odiar a un partido Fernando este señor que yo no sé yo me acuerdo que cuando el ministro Soria del Partido Popular tuvo que dimitir no porque tuviera nada fuera de España porque era completamente legal de hecho no hubo ningún tipo de acción judicial tuvo que dimitir porque mintió pero de qué va a dimitir pagos no me refiero no me refiero a que dimitió cuando estaba de ministro porque mintió porque dijo no tengo nada y luego sí que lo tenía pero lo que tenía no era nada ilegal y sin embargo este señor que está de chenique hombre que usted está pagando el negro a la gente que usted teóricamente progresistas defensores de los trabajadores le tenía usted bajo cuerda que le ha condenado la justicia española aquí no dimite nadie de izquierdas no se borra nada no se puede recuperar un teléfono móvil puede recuperar los marios es una anécdota es una anécdota pero es porque ha sido ese borrado si me lo hubiera dicho el señor para lo que podría argumentar de hecho es que no sé ni cuáles son sus argumentos lo reconozco bueno ahora van a ser socios de gobierno pero probablemente lo ha dicho él Girauta ha dicho hoy en el marca pido al Real Madrid que no juegue el clásico aunque le cueste los tres puntos asegurando que el partido va a servir de altavoz independentista ¿cómo lo ves Santi? bueno la verdad es que lo que es triste esto se ha extrapolado el fútbol lo que es triste es que un deporte sirva de altavoz para estas cuestiones lo digo claramente a mí me da mucha pena cuando veo en un campo de fútbol expresiones antidemocráticas vamos a decir expresiones contra la falta de respeto a favor de la ruptura de un país es triste querer rompernos entre nosotros mismos pero también cuando veo por ejemplo el otro día escuchaba la radio y se ha suspendido por primera vez un partido por gritos racistas bueno eso es un precedente exacto es la primera vez y además tenemos que tenerlo claro a mí me parece triste o incluso ya no en Barcelona sino en Madrid en Sevilla en otros sitios cuando se hace apología de otro tipo de ideario no constitucionalista que es donde creo que tenemos que estar me parece triste sobre todo que se consienta el problema es que el propio Barcelona el propio equipo del Barcelona es el que promueve eso quiero decir los directivos los jugadores no lo sé que también dicen de vez en cuando cosas una cosa Santi alusión a un partido de fútbol que el domingo se disputó entre el Rayo Vallecano y vamos a hablar de brevemente de ello porque es un equipo de Castilla-La Mancha es el Albacete hay un jugador al que se le llama Nazi y demás se hace una pancarta que está jaleado por Rusia efectivamente y luego el equipo de Albacete los jugadores deciden no jugar el partido con la respuesta positiva de los jugadores del Rayo Vallecano que dijeron oye chicos pues estamos el árbitro de la federación todos de acuerdo ¿os acordáis cuando a estos jugadores del Barça se le daban tiraron los plátanos a Alves a jugadores del Real Madrid cuando le tiraron no sé ha habido racismo siempre hay energúmenos en todo ya pero es un precedente es decir que a lo mejor se tenía que haber suspendido más partidos o muchos jugadores no hay que dar cobertura y por parte de las instituciones por parte de los clubes de fútbol no hay que dar cobertura porque es más yo no soy del Barcelona podría serlo como cualquier soy del Atlético de Madrid pero pero creo que no pueden amparar clubes o instituciones comportamientos como eso entre otras cosas porque si ya nos vamos al deporte si yo fuera del Barcelona y viese eso y soy español porque hay muchos españoles que son del Barça que yo me pongo en su posición y digo se tienen que sentir un poco lo de la última pancarta que se ha visto en el Can Now en el Nou Can tsunami democratic no es la primera pancarta no son los primeros lazos amarillos la postura del Barça pues yo opino lo mismo que Santi me parece que un equipo que está utilizando un equipo de fútbol no debe utilizar un partido para hacer campaña política a favor de sus ideales políticos creo que debe estar al margen pero es que en la España en la que nos movemos en una crisis de valores y de tantas cosas porque estamos en una sociedad donde sobran muchas cosas y faltan otras pues no me extraña que esté sucediendo lo que sucede porque otro espectáculo que hemos visto hace pocos días es el que nos han dado nuestros queridos representantes en el Congreso de los Diputados eso fue eso fue vamos bochornoso bochornoso sencillamente bochornoso y allí hubo una presidenta o un presidente que permitió todas esas cosas y claro se está dejando hacer se está dejando hacer y un concepto tan erróneo de la interpretación de la libertad nos lleva a estas cosas de hecho hay de hecho hay unas sentencias de una constitucional que hay ciertas fórmulas que si se admiten puesto que no contrarrestan la validez ni limitan la constitución pero si el otro día si hubo gente que limitaba la constitución y la presidenta que es lo malo que tiene cuando claro que lo sabía bueno pues se amparan en este concepto de libertad de expresión claro pero es que aquí es libertad de expresión según me interesa bueno lo dice Fernando hay una sentencia del tribunal constitucional que lo ampara y si el partido popular cree que no la ampara que vaya a los juzgados de hecho de hecho de hecho con total normalidad esto es un estado de derecho lo único que tiene que hacer es un juzgado tenemos que avanzar un momento un momento un momento un momento que algunos contenturios hemos empezado hablando del Barça-Madrid y ya terminamos con eso es interesante porque Mario quiero que también acaben de hablar yo me refiero a esos juramientos cuando se dice por imperativo del 1 de octubre oiga eso está declarado ilegal y hubo uno que lo dijo pues ese señor no tenía que haber tomado posesión como parlamentario el resto por imperativo legal eso es lo que en su día analizó el tribunal constitucional y dijo que bueno que por imperativo legal pues bueno pues toda esta gente que está diciendo y el rey no tenía que haberle dado insisto que tu interpretación que yo la respeto que yo sepa el constitucional no se ha pronunciado de ese caso concreto que estás especificando por lo tanto es una interpretación que estás haciendo de la sentencia que yo la respeto pero que yo hasta que el tribunal constitucional no se manifieste en concreto por muchas heredidades que tú lo hagas yo sinceramente lo único que es respetado por otra parte no sé por qué no sé por qué Santiago ha calificado insultos xenófobos no sé el significado no creo que recibiera ni insultos simplemente no era por el hecho de que era nazi efectivamente entonces no confundamos a los ciudadanos Rusia publicó una fotografía suya por aclararlo ya no me refiero solo a ese partido sino que decía que ha tenido que llegar el año 2019 a finales para que ya nos planteemos suspender un partido cuando ha habido casos de racismo cuando le han hecho una pancata a un jugador a una mujer cuando a una mujer a una mujer a una mujer árbitro se vio como la trataron es decir lo triste es que ha tenido que llegar el año 2019 eso es lo triste enlazando con que hay entidades como yo creo que es un club tan grande como el FC Barcelona que permita que se den espectáculos en su campo como que se dan y decía antes también el compañero y decía antes también el compañero y no solo por desgracia en España no vamos a decir aquí somos lo peor de lo peor porque no lo somos entre otras cosas creo que somos un gran país que tenemos que entre todos llevar adelante pero hay personas como por ejemplo un entrenador y no me lo puedo callar lo siento mucho como el señor Pep Guardiola que fue apercibido por la Premier simplemente por la apología que estaba haciendo y no es a España la Premier lo que está clarísimo es que eso es un equipo de fútbol el Barça es un equipo de fútbol y entonces pues se tiene que dedicar a jugar al fútbol su gente y ya la realidad dejarme que os veo muy verdes ni tú de Madrid y otros no sé si de la Leti pero veo verdes por ejemplo a Fernando a Floro yo soy de Madrid yo soy de Madrid pero tú eres muy verde porque yo del Madrid pero sin pasión cuando pierde y se lo merece señores después de la cumbre del clima somos más verdes o no o por lo menos tenemos más conciencia ahora tenemos que hacernos una pregunta en estos tiempos del siglo XXI vamos a hacer algo por el clima eso será después ¿vale? porque hay otra pregunta que quiero enlazar y que es más como le decía antes a Mario vamos a entrar un poquito incluso en la historia y en algo muy profundo vamos a hacer esa pregunta a las puertas de los años XX sobre si tiene futuro el independentismo el separatismo e incluso el federalismo ¿piensan ustedes piensan nuestros tertulianos que el separatismo de una parte de un país construido durante siglos es un retroceso en el siglo XXI o es viable? porque a lo mejor hay personas que piensan que sí bueno para la gran mayoría para la gran mayoría de los españoles no son aceptables esas cuestiones estamos viendo incluso un empecinamiento basado en relatos históricos y que adaptan a la finalidad de conseguir lo que el derecho y la ley no contemplan sus propios fines políticos cada día se nos habla de la evolución de Europa que tiende a conseguir acuerdos tratados y consensos ha existido hasta un pacto histórico de unidad de ciertos pueblos con historia común en Europa aún existiendo diferencias entre ellos pero con un objetivo muy grande la unión político-social-económica así se fundó Europa pero ahora y aquí en España el separatismo propugna el federalismo eso de la nación de naciones que pretende sobre todo dividir para después pretender volver a la unión de carácter federalista algo así como dividir para volver a unir yo creo que lo he explicado de una manera Julio bastante claro es viable en estos tiempos que corren el independentismo el separatismo y por ende el federalismo es una pena es una pena porque claro lo comentaba antes Florentino hablar de progreso de un gobierno progresista cuando hace suyos argumentos nacionalistas que si uno va viendo cómo evoluciona la historia lo único que haría es dar marcha atrás de cómo va evolucionando la historia pues es la gran demagogia que tenemos de este gobierno de progreso que tenemos ahí ¿por qué? porque el federalismo que podemos entender como concepto si de verdad queremos afrontar el siglo XXI tendríamos que hablar de un Estados Unidos de Europa ese es el federalismo que en lo personal y en el partido que represento Ciudadanos entendemos los retos que tenemos comunes en España y en nuestros municipios en nuestras regiones lo tenemos que plantear desde el amparo de Europa no tiene sentido hablar de hacer más Europa pero luego hablar de plurinacionales como se está hablando aquí a veces en España Guillermo hablaba de que estamos perdiendo valores y es que claro los valores que se están perdiendo son precisamente los valores por ejemplo de la fundación de Europa de la unión esa es un poco la idea el tratado de Maastricht se hablaba de un valor que un principio así que se habla muy poquito que es el de subsidiariedad que ese es el principio que te dice que claro cada asunto tiene que ser resuelto poco a poco por la autoridad más próxima el vecindario el ayuntamiento la región el país y luego tenemos el paraguas de Europa eso se ve muy bien por ejemplo en la vía judicial como pues están las jurisdicciones provinciales regionales incluso tenemos ahí Estrasburgo cuando nos tiene que solucionar esos principios de el que he comentado subsidiariedad y el de solidaridad que es el que nos cuesta es el de Teruel existe es el de coalición canaria ese que nos tiene a Castilla-La Mancha Extremadura la cola de España esos son los principios que de verdad si los recuperáramos que están en la fundación de Europa nos iría fenomenal es viable Guillermo el independentismo el separatismo desde tu punto de vista incluso el federalismo en estos tiempos el independentismo con el actual ordenamiento jurídico que tenemos en España no es posible porque para eso habría que modificar la constitución y en un referéndum que lo aprobase el pueblo español que es el soberano por lo tanto todo el ímpetu y todo lo que están intentando los independentistas catalanes salvo que se les ponga la alfombra y por la vía de los hechos lo consiguen bueno ya lo han intentado con un golpe de Estado pero bueno hoy por hoy el independentismo no es posible bien el federalismo pues el federalismo es bueno o es malo pues depende depende de cómo se lleve a cabo el federalismo actualmente España la estructura del Estado de hecho es un Estado federal pero lo que pasa es que no está recogido en el ordenamiento no está en la constitución no está en la constitución pero de hecho España está dividida en una serie de autonomías y cuál es el problema como no está recogido de hecho pues esto ha sido un galimatías es decir hay una asimetría total en derechos y obligaciones no todos los españoles somos iguales vivamos en un sitio o en otro entonces ¿cuál sería mi planteamiento? mi planteamiento que es creo donde está el error de algunos de los errores que tiene la constitución pues es que no se marcó un techo competencial para derivar las competencias del Estado a todas las autonomías y todas por igual ¿por qué tiene que haber autonomías de primera y de segunda? porque la constitución lo ha permitido por la vía de los hechos ahora bien si lo que se pretende ahora que es lo que están vendiendo los catalanes y lo que pretenden es que Cataluña y el resto y los vascos ya se están apuntando de que España sea nación nación de naciones ¿qué supondría eso? que cada autonomía pasaría a ser una nación y haríamos una federación de naciones pero la vamos a hacer si eso llega a buen puerto que sea simétrica y ahí la cuestión enseguida retomamos todos es un tema interesante Fernando estamos en el reino de Tóra y hemos acogido toda la delantera de las cosas que iba a tocar es cierto vamos a ver el independentismo hoy no es lógico no es conveniente es viable es posible como decía Guillermo pues los soberanos el que manda si me equivoco pero somos la única el país más descentralizado pero somos el único país donde ahora mismo se está pidiendo la independencia de una parte del territorio está diciendo Inglaterra se va de Europa y ahora Escocia dice que luego habrá una región de Escocia a finales 2019 solo en España en Albania en Italia no he escuchado nada ni los corsos ni los de Córcega yo soy de los que digo que este es el problema actual que tenemos arranca desde la transición arranca desde la transición vamos a escuchar a Fernando por intentar llegar a un acuerdo por conseguir que España tuviera una democracia y además de lo mejor posible se hicieron muchas cesiones y una de las principales cesiones que se hicieron que fue la que más problemas a la larga ha dado ha sido lo de la educación durante 40 años en Cataluña o en País Vasco se ha estado atacando a España constantemente y tú ahora tienes personas con 35-40 años que desde chiquitito le han dicho España es opresora España es un estado opresor nos maltratan nos prohíben no sé qué no sé cuál todo eso hoy es muy difícil luchar contra ello lo cierto y verdad somos un estado federal como él ha dicho de hecho hay grandes tratados hay grandes tratadistas constitucionalistas administrativistas dicen que España es un estado federal pero que no se llama estado federal es una monarquía parlamentaria que además yo soy de los que defiende la monarquía parlamentaria como el mejor instrumento que nos ha permitido durante 40 años vivir con una seguridad jurídica con una paz social con sus altibajos como pasa en todos los estados en todos los países y que eso es lo que tenemos y había grandes socialistas peces barba por ejemplo fue profesor mío en la universidad defendía la monarquía parlamentaria y dijo no solamente hay que respetarla hay que cuidarla y fomentarla evidentemente gente que ahora desde la izquierda y no desde la izquierda en otros sitios se está intentando romper ya se habla del régimen de la transición famoso entra en vuestros planes también la monarquía parlamentaria parlamentaria de que desaparezca luego si me permitís una anécdota de que desaparezca te voy a contestar lo pasaría a empezar hilando un poco a las referencias que hacía julio sobre eso en esta intervención si voy a ser muy muy cortito y muy concreto hablaba julio sobre los valores el mayor valor o por lo menos lo entiendo yo y sobre todo estoy seguro de mis compañeros y compañeras de izquierda unidad es la democracia y bueno yo creo que la democracia es la que hace que efectivamente que los ciudadanos que el pueblo decida pues cuál es su futuro que yo creo que hasta Guillermo y tú mismo Fernando Lapiz comentado ahora mismo la independencia pues bueno si los pueblos toman la decisión soberana de que tienen que ser independientes como lo ha hecho el Reino Unido pues ahí ya que va y no estamos hablando de un país vanadero quiero decir que dicen por ahí que es la cuna de la democracia vamos a ilustrar a los espectadores de dónde ha pedido la independencia qué región del Reino Unido ha perdido la independencia no 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 estos se van de Europa pero dentro del Reino Unido ya veremos a ver lo que hace Escocia e Irlanda pero nadie ha pedido la independencia dentro de decir Nottingham no la ha pedido y Liverpool que sí que se ha pedido que hace unos meses o no sé pocos años Escocia hizo un referéndum como que se pretendía hacer en Cataluña y dijeron que no por lo tanto sí que es cierto que se ha pedido y se respetan y es una de las naciones pues eso se llama Reino Unido la pidió de cualquier manera contestando a lo que me decías y yo me decía lo de Galimatías efectivamente nosotros lo llevamos diciendo abiertamente con total normalidad que defendemos efectivamente un Estado de Derecho pero que perdón un Estado de Derecho un Estado Federal pero que surta de un proceso constituyente donde vayamos a un proceso constituyente donde los españoles sean partícipes de la elaboración de su nueva constitución porque somos constitucionalistas no confundamos porque muchas veces yo soy y no estáis de acuerdo con la independencia nosotros somos constitucionalistas y democráticos lo que pasa que es cierto que no estamos de acuerdo con el 100% en la constitución que se redactó en el 78 porque entendemos que está desactualizada y que es género y yo creo que lo habéis dicho otros de conflictos y uno es un conflicto territorial vamos algunos contretulios de aquí sí porque he estado dependiente de ello vayamos a un proceso constituyente donde los españoles democráticamente seamos partícipes y digamos qué modelo de Estado queremos y nosotros defendemos un modelo republicano y federal y solidario vamos a ver yo creo que la verdad es que cuando yo digo que soy constitucionalista y escucho algunas cosas de verdad es que yo quiero a mi constitución y ahora creo que es el momento en que de verdad tenemos que predicar con el ejemplo no estamos comparando lo mismo el independentismo y el separatismo es una conducta el federalismo es un sistema de Estado por lo cual si está o sea no se puede equiparar es decir estamos hablando de lo mismo por lo cual cuando incluso el moderador intentaba decir en Inglaterra dicen no no permíteme Jesús lo he dicho con otra voz es una conducta el ser separatista el ser independentista es la misma conducta en Inglaterra con el Brexit salvando la distancia que en este caso en Cataluña el que quiere separar bajo mi punto de vista comete un error cuando ahora en un mundo tan globalizado y desde pequeñitos antes que se hablaba de la educación desde pequeñitos nos enseñan que la unión hace la fuerza y de grandes somos tan poco inteligentes pero si van a tener consecuencias los ingleses ya lo verás pero otra cuestión vivimos en un Estado que evidentemente y coincido con muchos de los de los compañeros de Tertulia muy descentralizado constitucionalmente descentralizado los mejores 40 años de este país se han vivido con esta constitución que evidentemente tuvo que haber cesiones a mí me parece fenomenal que se diga que podemos ir a un proceso constituyente o no pero ahora yo siendo sincero señores si hay veces que no se pone uno de acuerdo para formar gobierno creen ustedes que nos pondríamos de acuerdo para hacer una nueva constitución seamos coherentes y seamos sinceros y luego una última reflexión ¿saben ustedes cuál es el sistema que quiere el ciudadano? ahora nos están escuchando federalismo tal algunos somos abogados y podemos hablar no el que funcione ya está el que funcione yo quiero hacer algunos apuntes en ese orden de cosas en primer lugar no me gusta que se integriberse el lenguaje y aquí en los tiempos que corren sobre todo en España se abusa mucho de ello por ejemplo tsunami democratic llaman a cualquier cosa democracia para destruirla y no hace falta que me extienda mucho más o sea la vulneración de las leyes es lo que están haciendo totalmente todos los días con manifestaciones que no son tales sino que son muestras de vandalismo etcétera pero bueno voy a lo de las dos cuestiones principales federalismo y monarquía los dos pueden ser un sistema un sistema con el que valernos para regirnos gobernarnos y funcionar a mí no me no me convence para nada lo que están diciendo por ejemplo a lo mejor es que algo tienen que decir al respecto o es que es verdad que desde antiguo están convencidos de ello la izquierda por decirlo así en España propugna muchísimo esto sobre todo Unidas Podemos lo de el régimen digamos de la república y fuera la monarquía y asocian a democracia y a progreso pero yo he hecho una ojeada al panorama europeo y me encuentro con que Noruega un país riquísimo que funciona de maravilla demócrata que no se puede cuestionar monarquía parlamentaria Suecia monarquía parlamentaria Bélgica monarquía parlamentaria Holanda monarquía parlamentaria Luxemburgo monarquía Gran Bretaña monarquía donde está el mal porque en España tiene que ser peor porque se puso como consecuencia o herencia por así decirlo o digamos como el enlace de cuando terminó el franquismo bueno pero si funciona pero vamos a ver es que lo decían los españoles federalismo pero sabe me uno a lo que dice a lo que dice Santiago que funcione pero sabe la gente para elegir lo que es el federalismo sabe la gente discernir lo que es el federalismo y el confederalismo por llamarlo así en que consiste una cosa y otra el federalismo no es más que unir lo que son teóricamente antes estados independientes para funcionar de manera federada y luego dentro del federalismo que federalismo presidencialista o no presidencialista lo sabe la gente lo que es eso o tiene por qué saberlo el federalismo presidencialista es un estado por ejemplo como Estados Unidos o como Francia donde fundamentalmente el presidente es el que manda y el que forma gobierno pero me puede decir alguien a mí como se llama el presidente de la República Federal de Alemania o de Italia lo sabe alguien que se gana que se gana en relación con España que en Francia digo perdón que en Alemania o que en Italia haya un régimen digamos republicano con respecto a España que es una monarquía parlamentaria yo no lo entiendo deja que termine deja que termine y por lo tanto y por principio yo creo que los principios de solidaridad de igualdad etcétera se defienden da igual que se llame un sistema republicano un sistema monárquico digamos parlamentario sino que haya principios de igualdad solidaridad etcétera y termino y termino cuando los separatistas e independentistas actuales en España dicen España nos roba por ejemplo poner el caso más paradigmático que es el de Cataluña pueden decir los alemanes España nos roba Grecia nos roba Italia nos roba etcétera etcétera por haber mostrado su solidaridad después de la segunda guerra mundial y de la constitución de la Unión Europea que han estado continuamente siendo contribuyentes netos es que yo no entiendo estas cosas hay que aclarar y los políticos tenéis el deber de hablar con claridad al pueblo para que se entere de una primera vez y no hablar simplemente con palabras huecas y no explicadas cuatro políticos hay aquí así que luego continuamos después de la publicidad con una pregunta que os voy a hacer a todos donde ponemos hoy la línea o el límite del llamado derecho a decidir de los pueblos a ver cómo son esos pueblos con qué elementos definitivos decidimos quién tiene derecho a separarse o no porque si hablamos de derechos históricos Cataluña podría reconocer a Tarragona el derecho a separarse del resto de Cataluña y a Reus de separarse después de Tarragona porque te recuerdo Mario que la antigua provincia Tarraco Tarraconensis era una región en Cataluña o sea que incluso tuvo esa identidad de provincia y región si haber sido un reino en la antigüedad es motivo de independencia que podemos pedir los toledanos enseguida aquí en el Braserillo independentismo federalismo entremedia separatismo ¿qué opinan hoy Florentino Delgado Guillermo Muñoz Flores Fernando Torres Julio Comendador Santi Vera y Mario García nuestros invitados es un tema profundo es un tema donde aparecen también los derechos históricos Guillermo Muñoz tú antes hablabas de que existe ese federalismo en España no constitucionalizado o sea no nominado no nominado no en los papeles por así decirlo pero además como he repetido hasta la sociedad asimétrico y creo que no estamos de acuerdo con eso es decir queremos la autonomía pero que sea todos iguales y que las competencias sean todas las mismas es una pregunta ¿qué pasaría si por ejemplo le dieran la independencia a Cataluña bueno le diera no sé si es el verbo correcto pero un día viéramos la independencia de Cataluña y Tarragona o Reus o Olot por ejemplo pidieran también la independencia de Cataluña porque podría ocurrir porque si nos mojamos en el tema histórico con los mismos argumentos históricos que tiene Cataluña Toledo la podría pedir para demandar la independencia de Cataluña la tendrían cualquier territorio histórico de España y con mucho más motivo porque ¿quién le va a discutir al Reino de León o al Reino de Castilla o al Reino de Toledo su historia si tiene más historia que Cataluña que no ha sido nunca independiente porque a partir del siglo XII cuando se el condado los condados catalanes con el matrimonio de Ramón Berenguer Cuato y Doña Petronila que era aragonesa es cuando se anexiona los condados de Cataluña a Aragón por lo tanto que no me hablen de cosas que no tienen ningún fundamento en absoluto bueno de todas formas estamos en un ámbito muy localista pero también Francia se disolvería o incluso Alemania que antes apuntaba o Italia porque Francia imaginaros podría desmembrarse totalmente a ver comendador por ir cerrando con este tema y si la clave de todo esto lo hemos dicho mucho está en la educación de hecho podemos estar aquí hablando cada uno dando nuestra opinión pero efectivamente si hay libros de texto que dicen que Colón nació en Cataluña que nos hablan de provincias bajondadas Leonardo de Vic Leonardo de Vic porque Leonardo de Vic alguien ha dicho este famoso historiador catalán que detrás de la Yoconda se ven montañas de Montserrat si hay compañeros del señor Santiago un compañero del PSOE del País Vasco que ayer hablaba que como no Castilla-La Mancha va a ser una nación lo dijo perfectamente que pasa que si nosotros estamos dando la educación y nuestro voto de que por ejemplo haya gobernabilidad de presupuestos a los signos del PNV Esquerra Republicana etcétera conseguimos estas cosas por eso recuerdo el punto 2 de la carta que le ofrecía ayer la señora Arrimadas a Pedro Sánchez pacto nacional de la educación de los 4 puntos uno era en concreto este porque al final si nosotros educamos bien a nuestros jóvenes a nuestros niños pues evitaremos esas pancartas en el no can evitaremos que hoy por ejemplo en Cataluña hay jóvenes que están faltando a clase pero como están en el tsunami democrático se les está aprobando que ojo las generaciones que no vinieron a Cataluña que por no ir a clase se les está aprobando educación es el problema y no quiero un gobierno que dependa de PNV Esquerra para la educación de este país por eso yo antes he dicho que uno de los grandes errores que arrastra la democracia española es la cesión de la educación cosa que por ejemplo la constitución alemana en el artículo 11 expresamente dice que la educación es competencia exclusiva de la nación del estado y de esa manera se evitan estos problemas en el momento que tú en la constitución ya permites que determinadas comunidades se les llamen nacionalidades y durante 40 años se les ha ido permitiendo por todos no voy a decir que por el PSOE por el PSOE por el Partido Popular y por el Sons Uncorban se les ha ido permitiendo dándoles alas pues al final han ido montándose esa historia como decías tú que si Leonardo de Vic que si os comentaba que yo vi el otro día un meme que la tortilla de patata en el siglo XIII ya estaba en Cataluña bueno si la patata llega a Europa en el siglo XVII pero ellos lo cuentan y se quedan tan anchos pero lo que voy a decir efectivamente si vamos en la historia hacia atrás España se va desgajando en reinos esos reinos se fueron desgajando en distintos territorios y cuando hablan los catalanes del territorio catalán oiga es que Cataluña no apareció en la historia de golpe fueron distintas tribus y los vascos lo mismo eran los vascones los suevos quiero recordar y como tú bien dices de hecho en Cataluña hubo un programa que no me acuerdo que sale una una de estas mujeres independentistas catalanas que no me acuerdo como se llama que montando su historia diciendo que España no les permite y le salió uno diciéndole oiga mi región dentro de Cataluña queremos ser independientes y ustedes no nos dejan porque la el problema aparte el Valledarán hay otras reacciones el proyecto de constitución catalana prohíbe el independentismo eso es curioso bueno hablábamos antes de Escocia pero es que Escocia ha pedido pediría incluso la independencia del Reino Unido pero dentro de la de Escocia ninguna región ha pedido ser independiente sino Escocia como país es decir como si España pidiera también la salida de Europa no Mario bueno nosotros yo he manifestado en más de una ocasión aquí que no somos independentistas de hecho es que somos todo lo contrario somos internacionalistas por nuestra parte pues vamos a unar unionista vamos a unar pues a toda la clase trabajadora del mundo para llevar a cabo un sistema socialista y lo decimos abiertamente por lo tanto por lo tanto es lo que defendemos y lo decimos abiertamente sin ningún temud y sin ningún pudor los catalanes puedan hacer su referéndum y ahí es donde yo voy lo que pasa que para llegar a ese internacionalismo evidentemente hay que ser conscientes del pasado lo que pasa que el pasado no tiene que ser excusa para formar gobiernos ultranacionalistas sino todos aquellos que vayan encaminados a lo que nosotros defendemos que insisto que es el internacionalismo y la unión de los obreros a nivel mundial entonces es una realidad es una realidad ¿el PNV defiende a los obreros? pues depende el PNV de un gobierno PSOE-Podemos por ejemplo claro ahí está ahí está me voy a entrar ahora aquí a hacer una disertación política del sistema socialista cómo llega a alcanzar sus objetivos aquí yo creo que tampoco ¿por qué pactáis un gobierno con Pedro Sánchez si sabéis que dependemos de un PNV que de los obreros se va a preocupar muy poquito el propio principio socialista tiene que hacer gala y necesidad de la socialdemocracia para llegar a conseguir sus objetivos insisto que no vamos a entrar aquí a dar un discurso político pero efectivamente a veces hay que utilizar pues algunas partes de la realidad política y social que nos toca vivir y por lo tanto creo que es lo más justo y lo más democrático que es lo que ha hecho que durante estos 40 años tengamos pues como habéis expuesto aquí algunos creo que Florentino lo decía antes pues unos años de paz de progreso la democracia no la constitución ha sido la democracia que eso es importante la democracia la han traído los españoles y los luchadores por la constitución la han traído los luchadores por la democracia la pregunta que hacía en mi enunciado ¿es viable en estos tiempos 2020 ya el independentismo el separatismo y desde el punto de vista de o el federalismo ¿es viable? acabo de decir que el independentismo no podrá ser viable pero no para conseguir los objetivos que nosotros nos marcamos que es el internacionalismo por lo tanto nosotros y luego lo ha manifestado otra vez no somos independentistas y lo digo abiertamente no queremos que Cataluña se independice de lo que entendemos como España pero para nosotros España para llegar a ese internacionalismo creemos que tiene que haber un proceso en el cual es la república española conformada efectivamente por un sistema federal de los pueblos de España recuerdo que y esos objetivos no los podemos conseguir con la monarquía parlamentaria hombre es actualmente contra no, no, pregunto es contra antes lo ha dicho muy bien en él el problema no es la constitución el problema es los gobernantes y las leyes que promulguemos y que todos vayamos a una y que todos controlemos protejamos al trabajador y al patrón tú trata bien al patrón para que el patrón pueda tratar bien al trabajador y el trabajador trabaje bien con el patrón cuando te refieres cuando te refieres a él que es que es un mentiro cuando el mismo se hacía una pregunta y se hacía que se ganaba pues mira se gana democracia y es cierto has expuesto unos países que son monárquicos que casualmente tienen unas características que tienen unas características por favor que tienen unas características muy especiales en cuanto a riqueza de medios pero realmente los países más potentes del mundo Estados Unidos China Alemania Francia Italia pues son repúblicas quitando el rey se gana democracia o sea el rey que no decide nada el pobre el rey que el hombre recibe ya va por la quinta B que no opina que no hace ninguna ninguna es una aportación de principio democrático que es el mejor embajador que tenemos que hace una hombre el mejor embajador son los españoles y los españoles allá donde vayan con su trabajo a nivel institucional venga Santi no no tiene que hablar yo si me parece si les parece la verdad es que bueno y la verdad es que escucho atentamente y me gusta porque siempre digo que se aprende más escuchando que hablando pero no 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 creo que simplificar la formación de gobierno a simplemente poner la sombra del miedo del separatismo es simplificar tanto y llamar estúpidos a los españoles que creo que tenemos que abrir un poquito más las miras primero a España le ha ido mejor con Cataluña y a Cataluña con España lo diga quien lo diga mi humilde opinión creo que juntos nos ha ido mejor no obstante hablan o estamos hablando de independentismo pero vamos a ir un poquito más allá vamos a preguntar y después qué para qué quieran realizar ese independentismo qué van a conseguir porque yo tengo claro que una Cataluña independiente fuera de España tendría bastantes problemas fuera de la Unión Europea etcétera sería una aventura una total aventura vamos entre todos tanto que hablamos de partidos constitucionalistas que yo me confieso constitucionalista además convencido de que ese texto tenemos que actualizarle pero que ha sido lo mejor que nos ha dado la democracia vamos entre todos a explicarles a la gente lo que tenemos que hacer para avanzar y evidentemente hay que ceder mire usted antes hablaba de un gran profesor del profesor PC Barba se echa de menos o yo he hecho de menos y no he tenido la suerte de que el profesor PC Barba me diera clase se echa de menos personas de la altura política del señor PC Barba vamos a decir en todos los partidos para que ninguno salgamos con malentendidos vamos a explicarle realmente a la gente lo que tenemos que hacer y vamos a dialogar lo que no podemos hacer es decirle a los independentistas que no dialogamos porque es la principal arma que nos van a arrojar si la palabra es el perfecto argumento la perfecta herramienta para intentar convencerles es complicado sí y más pero lo que no podemos hacer es simplificar o decirle a los ciudadanos mire usted es que si hay este gobierno España se rompe eso es un argumento que ya hemos escuchado otra vez yo tengo la suerte de compartir aquí casa ya bastantes años aquí en el braserillo y siempre que en este caso la izquierda o un partido progresista que yo me confieso son progresistas y socialistas quiere formar gobierno siempre se sacan viejos fantasmas del separatismo de que si la educación concertada se va a quitar siempre siempre y nunca y nunca es que ese es el gran problema que tiene España os propongo un acuerdo y sé que ceder pero por qué tiene que ser con eso no ceder entre todos no no con Ciudadanos y PP yo no voy a Ceder Sánchez ninguna voluntad de ceder si Ciudadanos si Ciudadanos Julio si Ciudadanos si Partido Popular si Unidas Podemos y si el PSOE estuviéramos de acuerdo 13 diputados no condicionarían la formación de todo un gobierno esto es una verdad incontestable eso se lo ha propuesto Casado a Pedro Sánchez no Casado se lo ha querido Casado no no Casado le ha propuesto le ha propuesto Ciudadanos le ha propuesto Ciudadanos y Navarra suma señores señores vamos con el tema vamos ahora continuo como había ido no no Florentino venga vamos yo quiero centrar voy por temas y los centros vamos a ver cuáles son las causas o motivos que provocan que alguien o que un pueblo llamémosle así entre comillas lo de pueblo porque lo de pueblo somos todos quiera irse de una organización política como es España pues se me ocurre la colonización la falta de democracia el centralismo la falta de participación la desigualdad la insolidaridad yo creo que en España si alguien tiene un estado privilegiado sobre los demás son precisamente aquellos que se quieren ir porque son los que tienen más democracia más participación más riqueza más organización más infraestructuras etcétera no tiene ningún sentido y sobre todo no están colonizados y por tanto no se da ninguna de las premisas establecidas internacionalmente para pedir ningún tipo de independencia o separatismo es absolutamente absurdo y por lo tanto es inaceptable cuando se habla de diálogo diálogo sobre qué sobre lo que me quieren imponer no confundamos el diálogo con la imposición porque ellos solamente quieren hablar de lo suyo no les importa para nada lo de los demás y es una pena porque nosotros no nos van a oír lo que estamos hablando aquí estos señores estamos aquí reducidos en Toledo y nadie nos va a hacer caso porque no nos van a oír se ven YouTube bueno yo creo que no van a hacer caso derechos históricos ¿cuáles son los derechos históricos? el pueblo ¿qué es el pueblo? ¿por qué se confunde el aspecto territorial con el aspecto subjetivo de la persona? los sujetos de los derechos somos los ciudadanos las personas tienes razón porque en realidad no hemos escuchado ¿por qué no hablamos de los derechos de las provincias? ¿por qué no hablamos de los derechos de las comarcas? ¿pero qué es eso de vulgarizar el lenguaje y acomodarlo al interés particular de cada uno pervirtiendo su significado? ¿qué es eso de que el pueblo tiene derecho a a decidir? que no lo he visto en ningún tipo de artículo ¿qué pueblo decide? ¿qué pueblo decide? ¿cuál es el pueblo que decide? y además ya he puesto a decir eso si decidimos decidimos todos y situo la situación en el punto que interesa desde el punto de vista legal y de soberanía ¿cuál es el sujeto soberano de España? todos los españoles ¿por qué tiene que decidir unos cuantos qué es mi país? mi país es España y no pueden venir unos señores porque durante el transcurso de una época determinada coyuntural o no quieran decidir que se quieren ir porque quieren estar mejor y son más ricos solos vuelvo a insistir ¿qué diría Alemania o Francia que han contribuido tanto a nuestro desarrollo de nuestras infraestructuras y han sido solidarios con nosotros si hubieran dicho que nosotros les robamos y los catalanes no han participado de esos beneficios exactamente igual esto es un invento tonto que ha surgido con mayor fuerza en los últimos años porque los de izquierda no los de izquierda republicana que los de izquierda son más coherentes ¿pero cuánto tiempo llevan viviendo del invento? porque estamos en los últimos años en el Congreso y enlazo con lo que tú decías falta una cuestión el idioma el idioma ¿sois conscientes o somos conscientes de que si se valorase eso del idioma habría dos mil naciones en el mundo? es una farsa es mentira es una verdadera farsa el idioma no da no identifica ningún pueblo ninguna nacionalidad como nación porque en Europa hay muchas muchas regiones que tienen idioma propio y no están reivindicando la independencia precisamente por eso pero tiene razón en una cosa y en África o en cualquier otra parte del mundo es verdad no sabemos lo que quieren porque siempre estamos hablando del mismo siempre escuchamos el mismo discurso diálogo pero nadie nadie lo dice pero esta mañana sí lo ha vuelto a decir otra vez y te lo digo Santi sobre el imposible que hay un diálogo está muy bien dialogar si está perfecto pero el diálogo de Torra esta mañana ha sido el siguiente con tu presidente Pedro Sánchez el de todos los salpican hasta el punto de que acobardan a las demás instituciones el Barça es un club de fútbol no es un partido político el Barça no puede hacer política y no puede decir su presidente que es que van a poner orden que se va a agarrar el partido pero que el campo del Camp Nou es un espacio de libertad de expresión mentira lo que ha pedido Torra esta mañana ha sido que los presos políticos salgan a la calle así categóricamente que el derecho a autodeterminación de Cataluña y el regreso de los exiliados que la palabra exiliados ahora mismo en 2019 tampoco ese es el diálogo Santi Guillermo Muñoz Flores venga rápidamente yo primero voy a empezar ratifico todo lo que acaba de decir Florentino gracias en su totalidad es decir chapó no, no, eso no son las puntillas no, chapó porque estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo yo le haría una pregunta a Mario después de lo que ha dicho es decir si defiendes lo que dices que defiendes ¿por qué Unidas Podemos apoya el derecho a votar en Cataluña? primera pregunta porque defendemos la democracia bien pero es que la democracia la democracia en la democracia no hay democracia si no se respeta la ley ¿vale? es decir eso hay que tenerlo eso hay que tenerlo meridianamente claro eso es un error absolutamente no, no, no no, no no, no que existan leyes o que exista la ley no significa que exista democracia durante 40 años aquí hemos tenido un régimen donde existían una legislación y unas leyes y no por eso el régimen era democrático las leyes tienen que ser absolutamente democráticos porque hay que ser democrático no podemos decir es que no me asente debería votar los españoles también perdona 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 que sigo sigo por favor por supuesto por supuesto pero tú mismo has hecho una referencia antes que has dicho que aquí quiero para mi país y yo anteriormente había manifestado que lo que tenemos que hacer es ir a un proceso constituyente donde los españoles decidan qué país quieren porque yo señores tengo 43 años perdóname Mario cada 40 años yo no he decidido todavía lo que quiero para mi país Mario por favor Guillermo vamos a ver o no me he explicado bien o no me has entendido yo digo lo siguiente una vez que democráticamente un estado se ha dado un ordenamiento jurídico mientras no se modifique el ordenamiento jurídico es de obligado cumplimiento para todo ciudadano es decir que no la democracia tiene que vulnerar la ley una vez que hay democracia para elegir se hacen las leyes por quien tiene que hacerlas por la división de poderes el legislativo el ejecutivo y el judicial los tres poderes pero todo ciudadano está sometido al ordenamiento jurídico y no puede vulnerarlo mientras no se modifique y por eso pido que se modifique vosotros sí pero es que no hay ese derecho es que en el ordenamiento jurídico no está el derecho a votar en Cataluña y vosotros lo estáis defendiendo y eso es uno de los motivos por los que yo a mí y a otros muchos españoles no nos parece bien el gobierno que está camino de formarse camino de formarse por parte del Partido Socialista Obrero Español que es el único de más que llamamos esas siglas el Partido Socialista lo que no va a poner nunca en ningún documento por escrito es que se acepte que se vote en Cataluña en esas condiciones continuo continuo eso al que yo milito en el que yo milito no puede admitir es inadmisible es que es inadmisible señores silencio por favor creo que coincidimos silencio venga vamos pero es que en el partido que tú militas a lo mejor no es el mismo que lleva a cabo Pedro Sánchez y eso es el mismo totalmente concluye Guillermo por favor el mantra del que hay que dialogar hay que dialogar y venga con el dialogar y hay que dialogar y venga a dialogar no hay una sola no hay una sola roda de prensa del señor presidente de gobierno en funciones que no hable de dialogar de progreso y de un montón de cosas con las palabritas como decíamos antes es decir dialogar supone cuando uno tiene un interlocutor que está dispuesto a hablar y ceder y llegar a un a un a un acuerdo entonces hay diálogo posible cuando cuando yo hablo con otro y estoy intentando dialogar y es un diálogo de adhesión es decir que yo me tengo que adherir a lo que él quiere eso no es diálogo eso es imponer los criterios y el señor Sánchez se está bajando los pantalones con el tema catalán y hoy mismo el señor Joaquín Torra porque estamos hablando en castellano y lo de King a mí eso no me suena bien Joaquín Torra le ha dicho 15 minutos tengo para hablar con usted por teléfono porque a los 15 minutos me tengo que ir y el señor Sánchez no le ha colgado el teléfono que es lo que tenía que haber hecho porque el señor Joaquín Torra está subordinado al gobierno español perdón ¿por qué dice que no se puede votar? no lo entiendo ¿cómo que no se puede votar? es una falta de responsabilidad política ¿quién ha dicho que no se puede votar? se puede votar cuando la ley lo contempla cuando hay instrumentos cuando haya un momento querrás decir pero no se va a poder votar poder votar se puede votar otras cosas que no sea no se podía votar porque no se había autorizado otra cosa es que sea vinculante es que ellos quieren vinculante Mario escucha que ellos lo quieran pero pero claro tú te estaba refiriendo tú te estaba refiriendo a las posturas que tiene mi organización y yo en todo momento estoy manifestando que no quiero que sea vinculante porque efectivo bueno vinculante legal porque me he manifestado antes que no soy independentista pero a lo mejor haciendo ejercicio de la democracia y que la gente vota podremos votar podremos saber exactamente que es lo que quiere el pueblo y de esa manera concienciarnos de lo que tenemos que hacer claro por supuesto pero votarían los demás españoles los demás que no estamos en el territorio pero que os cuesta votar votemos vayamos a un proceso constituyente donde los españoles dejadme ordenar esto por favor que no se os escucha nadie no se os escucha nadie no se os escucha nadie venga que te acaba Fernando Julio por favor la cuestión está la cuestión está por favor entendámonos a ver entendámonos dentro del diálogo Mario la cuestión está en el objeto que se vota es decir hay cuestiones que no se pueden votar por quien no puede hurtar el derecho a hacerlo a los demás claro y entonces si tú votas para tomar una decisión sobre algo que nos afecta a todo es decir la definición la delimitación de mi país de mi estado de mi nación para quitarme un trozo de ella te voy a poner un ejemplo muy sencillo muy rápido por favor es el más sencillo es el más sencillo de todos si tú formas parte de una comunidad de propietarios y eres el del quinto tú no puedes dejar de formar parte de esa comunidad de propietarios porque lo decidas claro porque no vas a coger tu piso te vas a arrancar y te vas a estar diciendo que tendríamos que formar parte de esa comunidad de vecinos no pueden decir la ley pero es que la ley que es la expresión máxima cuando ha sido votada en democracia y a la democracia hay que cumplirla ayudame voy a dejar de todo reventa ser lo más rápido posible primero el tema del diálogo no hay diálogo cuando lo que es lo que vosotros habéis de diálogo con torra y compañía es monólogo porque ahí el único que habla es él impone sus condiciones que quiere y si quieres que te apoye pues son seres estables bueno pues entonces no hay diálogo para ti pero no para creo que tienes un error de concepto de lo que es democracia dejarle que gracias no no si si te lo digo así de claro si es mal dicho hay que cambiar las leyes que pues las cambiamos pero mientras no se cambien estamos en un estado social democrático de derecho claro que sí que significa que dentro de las normas que nos hemos dado todos los españoles en un proceso constitucional cubo en el año 78 efectivamente dentro de esas reglas si tú las respetas esos democracios y puedes hacer lo que quieras si respetas esa norma ahora lo que no puedes decir no vamos a dejar que ellos voten es que la constitución no permite estos votos porque eso no es democracia pero eso no es democracia hago lo que quiero es que me recuerda las palabras de Pablo Iglesias en julio de 1910 perdona cuando dijo para conseguir mis objetivos o los objetivos del partido socialista y eso está en las actas que hay gente que me dijo que eso no es verdad y yo he sacado las actas del congreso de los diputados donde dijo para conseguir mis objetivos si tengo que estar fuera de la legalidad lo estaré eso es estar fuera de la legalidad ese tipo de referéndum que tú estás defendiendo es estar fuera de la legalidad y yo no estoy defendiendo ese referéndum que eso lo estoy diciendo y lo estoy poniendo en mi boca no, no, no está dicho que el derecho a decidir del pueblo catalán no, 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 no perdona estoy repitiendo insistentemente en este programa el proceso constituyente para crear una nueva constitución y que todos los españoles decidan qué modelo de Estado quieren por lo tanto yo no estoy defendiendo que los catalanes voten para que de manera unilateral Pablo Iglesias está a favor de dejarles que Pablo Iglesias vale 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 vamos a ver vamos a ver lo que necesita España para afrontar estos retos del nacionalismo un gobierno en el que se hable de la misma manera en todas las partes de España hoy ha quedado patente en este programa como el señor de Unidas podemos decir una cosa el señor Pisarello se siente súper orgulloso de ser el diputado plurinacional y no hablemos de vuestros socios catalanes de las mareas y demás y como el señor Santiago Vera hoy nos echamos a reír con lo de la vaselina del señor García Page pero bueno yo le quiero ver forzando a los diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso votando en contra de un gobierno que está cediendo habla Santiago Vera de ceder sí sí pero es que yo no quiero que mi presidente de gobierno ceda ante Bildu Esquerra, PNV etcétera que es lo que está haciendo en este momento cuando hablo de cesiones me refería a las cesiones que se hicieron en su momento con la constitución que creo que fue el mejor texto que ahora mismo yo hablo de las de ahora de las cesiones de ahora hay cuestiones vamos a ser serios yo voy a intentar no tirar de argumento fácil o demagogia mira hay cuestiones que jamás un partido como el Partido Socialista va a aceptar ni separar Cataluña ni hablar de presos políticos porque no son presos políticos son políticos presos que es diferente pero si lo asumís vosotros el argumentario de Descarga lo asumís vosotros no, eso no es así bueno pues hablar con tu compañero del PSC yo entiendo vamos a ver cuando uno dialoga tenéis que tener en cuenta que cuando uno dialoga tiene que hacerlo de manera empática vosotros decís el señor Quintorra no lo hace pues no habrá diálogo no habrá diálogo ahora bien yo comprendo comprendo al compañero de Izquierda Unida y si que es verdad que está sacando aquí a la luz un debate que nadie queremos coger con la inteligencia que creo que merece que es cuando dice la ley habla de la ley pero esto ya me lo enseñaron en filosofía del derecho que pasa cuando la ley y la justicia no van juntas es a lo que se refiere no creo que sea el caso yo creo que es injusto que se separe Cataluña de España y no es legal las dos cosas pero compañero de Izquierda Unida lo que quiere plantear aquí es oiga y si alguna vez la ley va por caminos distintos de la justicia eso es lo que plantea el compañero o creo entender pero bajo el punto de vista no es el caso pero creo que lo que quiere plantear el compañero señores un apunte muy titulado nada más muy breve vamos a ver de la ley y la justicia creo que vamos a hablar en el siguiente punto por lo tanto no voy a atacar eso es decir en mi opinión y en el análisis que yo hago los catalanes lo que están consiguiendo a lo largo de la historia una cosita rápida para que hacernos todos un favor no hablemos solo de los catalanes quizás son una parte de los catalanes porque ahora otra me alegro la rectificación efectivamente he dicho los catalanes no la parte de catalanes el 50% el 48 la parte de catalanes que está en esta línea de actuación para mí lo que quieren es conseguir una cosa que yo llamo antecedentes históricos que le están sirviendo a lo largo de la historia para afianzarse en sus posicionamientos es como ir subiendo una escalera es decir el día 1 de octubre con el gobierno del señor Rajoy que podíamos hablar de la blandenguería y de la falta de toma de decisiones del señor Rajoy concluye Guillermo pero eso era para otro programa ese día ellos votaron y ya tienen un argumento histórico para la posterioridad de ya votamos en tal ocasión y ahora si lo que dice el Mario se les permite votar con un voto no vinculante sería otro otro antecedente histórico que lo echarían a la cartera para seguir argumentando su independencia señores estamos fuera de este bloque y nos quedan dos hablar de la cumple del crima que ha sido un auténtico fracaso en cuanto a los acuerdos en cuanto a los tratados no nos hemos puesto de acuerdo no se han puesto de acuerdo y la sentencia de la arandina aquí en el Braserillo enseguida continuamos en el Braserillo en esta recta final también para el programa durante este año acabó la cumbre del clima casi como empezó en Madrid sin llegar digamos a muchos acuerdos fíjense los titulares hoy de todos los periódicos estos son los titulares algunos lo que pudo ser y no fue la cumbre de Madrid la cumbre de Madrid da la espalda al planeta una cumbre del clima decepcionante la cumbre del clima se alarga ante la incapacidad para cerrar un acuerdo otro titular cumbre infértil cuidado con esa y yo me me permito darle una nota de humor pues por ejemplo con los mensajes que circulan por los móviles como este la cumbre del clima he visto acuerdos más trascendentales en grupos de WhatsApp del tipo quedada con la peña o José Mota diciendo cumbre del clima hoy no mañana bueno pues todos los acuerdos que se habían pensado yo creo que todos de acuerdo en que toda la prensa nacional e internacional menos la ministra de transición ecológica de Pedro Sánchez que ha dicho que ha aprovechado para hablar eso sí discretamente con las empresas a las que les debe dinero España por diversos motivos el Estado debe a diversas empresas por procedimientos que tienen que ver sobre todo con retribuciones de las renovables todos los demás están de acuerdo en que ha sido un desacuerdo un fracaso descomunal supongo que como descomunal habrá sido también el gasto lo que ha dejado claro la cumbre del cambio climático es la brecha abierta entre los gobiernos sobre todo entre los poderosos y los que contaminan más Estados Unidos China Rusia India que han pasado totalmente de la cumbre que no han venido también es que la brecha está en la ciencia porque hay división de opiniones y ha sido un fracaso a la hora de recortar de reducir emisiones y como hacerlo fracaso en el objetivo de regular los mercados de carbono las diferencias entre los países se ha notado de nuevo como pones de acuerdo como negocias con más de 200 países que tienen destinos necesidades diferentes problemáticas diferentes y que dentro de los países no se ponen incluso tampoco de acuerdo en el desarrollo de sus energías la desconexión creo entre países se ha quedado muy clara porque no se ha llegado al compromiso firme de todos de la progresiva y necesaria sustitución de las energías contaminantes por energías más limpias y mientras pues la ciencia avisando que ya se constata el aumento de temperatura fijaros hoy 15 grados ahora mismo hace 12 grados hace un ratito aquí en el exterior de nuestros estudios en Toledo de hielo los huracanes las danas la desertización la sequía es decir la política los gobiernos y la ciencia que van Guillermo Muñoz Flores por caminos distintos y esa necesidad urgente de actuar después de la cumbre del clima parece que no interesa bueno yo una valoración para cada uno venga yo creo yo lo primero que hago es una diferenciación entre la organización de esta cumbre y los resultados en cuanto a la organización creo que España ha quedado muy bien posicionada porque hemos montado en menos de un mes un tema como este que en principio iba a ir a otro país y hubo que vino a España y por lo tanto eso creo que le ha dado prestigio al gobierno español al ayuntamiento de Madrid y a todos los que han colaborado montamos un tenderete enseguida eso sí somos en eso somos muy especialistas muy bueno es decir lo segundo es que esto supongo que es un gasto que ha costado bastante dinero en montar todo esto luego yo diría ha servido para algo el hacer este gasto pues según los resultados desde luego todo apunta a que ha sido un fracaso estrepitoso claro no podía ser de otra manera porque como bien has dicho los países más contaminantes y que tenían que haber estado en la cumbre para estar en esas conversaciones y el poder llegar a esos acuerdos y firmarlos pues no estaban claro pero para que le ponga la cara colorante no estaba entonces pues no podía ser de otra manera o sea los acuerdos a los que se han llegado pues son pequeñas cosas que sí algunos habrá pero en definitiva yo creo que para esta alforja no se necesitaba burro muy breve Julio porque una valoración para cada uno o una reflexión de cada uno venga al final lo decíamos antes con el tema del nacionalismo faltan políticos valientes solidarios y que afronten de manera global temas como este yo creo que el gran problema que ha tenido por ejemplo la ausencia de ciertos países y que ha llegado que no se llegue a acuerdos es que no nos hemos puesto de acuerdo ni en el diagnóstico es verdad que que hay problemas del concepto de cambio climático tan manidos que uno le sienta mejor y otro peor donde hay evidencias que como bien has dicho la ciencia va por un lado y los políticos por otros pues a ver si ya de una vez los políticos escuchan a los técnicos en la ciencia y vamos avanzando en estos temas que nos están poniendo los técnicos por donde tienen que ir los políticos y en ese sentido los políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan sencillo que habría que enfocarlo en dos pilares ni un ecologismo exacerbado que esté en contra de nuestras necesidades pero tampoco un desarrollo económico que no sea consecuente con los retos medioambientales que tenemos ahora yo creo que esos dos pilares no habrá país con cierto con cierta cabeza que no esté de acuerdo pero es que no nos hemos sido capaces ni de poner en eso de acuerdo Fernando Torres lo más breve posible si esto sigue así acabaremos viéndonos en una especie de paisajes de estos que vemos son las películas futuristas que nosotros no vamos a conocer ni nuestros hijos serán nuestros nietos Almería o peor o peor no pero digo Almería cuando se hacían los western allí aquí partimos partimos de una partimos primero de un problema que es que los científicos no se ponen de acuerdo el cambio el cambio climático por eso se llama cambio porque es que es evolutivo es cambiante son ciclos esto mismo que estamos padeciendo ahora creo que también ocurrió ya en la edad media es una subida de calor y entonces no había coches entonces lo que pasa que cada vez que un volcán suelta una boca nada eso contamina lo que no veas segundo problema los científicos no se ponen de acuerdo pero luego es que los políticos las políticas que se hacen son muy malas no se basan en razones científicas porque no escuchan a los científicos sino en razones de interés por ejemplo los diésel ese ataque a los diésel cuando resulta que según me han dicho a mi gente que trabajan en este mundo los diésel de ahora contaminan menos que los gasolina y resulta que estamos penalizando los diésel y luego el show mediático que se ha hecho con todo este tema con la famosa niña que todavía nadie lo ha comentado que la pobrecita es un instrumento a saber a manos de quién que se están embolsando muchísimo dinero y una menor efectivamente aparte que con el problema que tenga que habéis visto la última noticia que sale tirada en el vagón de un tren y le ha contestado a la compañía alemana de trenes porque no dice esquivas en primera categoría eso no lo dice se hace la foto tirada en el suelo con las maletas hay que pobrecita a la niña y luego como te decimos luego todos los grandes personajes que han venido a España a vernos y nos vienen en sus aviones privados y todas esas cosas bueno por cierto lo de Greta yo sigo diciendo que la mejor campaña que se ha hecho para que pongan el ave Madrid-Lisboa la hizo esta chica que tardó 10 horas 10 horas perdón la misma distancia Madrid-Sevilla 3 horas en ave la misma distancia casi 600 kilómetros Madrid-Lisboa en ave 10 horas entonces yo creo que Greta gracias por habernos puesto un escalón más para conseguir para Talavera para Lopesa para Mérida para Bajó y para el mismo Madrid y para los portugueses un vecino de Pepino le había ofrecido un borrico para que viniera bueno Mario cumbre climática siento decepcionarte sí pero bueno estoy decepcionado yo y como creo que estará pues muchísima gente deberíamos estar decepcionados todos porque es una cuestión muy importante la verdad es que creo que lo que se ha puesto de manifiesto es que los gobiernos pues no tienen la autoridad que se les supone y que al final las decisiones de los gobiernos las toman las grandes empresas que son las contaminantes pero que al final pues son las que inciden en las políticas que hacen los gobiernos de una manera muy lamentable la verdad es que como ha dicho Fernando yo creo que esta o por lo menos es lo que te he querido entender creo que esta cumbre al final lo que se ha convertido es una campaña de marketing para las grandes empresas no es exactamente lo que has dicho pero sí que se ha convertido en una cosa diferente a lo que realmente se pretendía o se pretendía conseguir al final pues las grandes empresas contaminantes han tenido una oportunidad magnífica para darse para dar a conocer su cara verde por decirlo de alguna manera y efectivamente nos vamos de una cumbre es un acuerdo que es urgente y necesario lo que más ha trascendido ha sido lo que él decía era Greta y Javier Bardem llamando estúpido al alcalde de Madrid es como si yo te invito a la fiesta de cumpleaños de mi casa porque esa fiesta la pagaba el ayuntamiento de Madrid también y me llamas estúpido es triste que estos dos personajes tan mediáticos hayan eclipsado muchas de las importantes decisiones que se deberían dar el problema ya no son las empresas tenemos un problema en el mundo general los políticos hacen planes para cuatro años bueno pero es que ese es un tema que a mí me gustaría me gustaría hablar así Santi hay un tema que a mí me gustaría para el año que viene ya que has hablado de los políticos es un tema que voy a plantear y que no va a gustar incluso a los políticos pero se lo comentaba yo a Guillermo fuera antes de Antena la estructura de los partidos políticos y sin ir más lejos en Castilla-La Mancha ¿cómo es esa estructura? ¿cómo se engloba? y todos sabéis y sabéis a lo que me refiero porque de esos polvos luego tenemos estos lodos si no funciona bien la estructura de un partido político yo no me has puesto yo te voy a criticar yo no me yo quiero trepar por aquí yo subo por este escalón yo me... pues al final ¿qué ocurre? pues que no funciona la política así de claro si no funciona el engranaje del partido político pues luego los políticos cuando están arriba tampoco funcionan yo sé que su ayuntamiento va bien y me voy a retratar en Castilla-La Mancha la estructura debe ser buena cuando el más capaz y el más listo es el que está de presidente de Castilla-La Mancha pero vosotros tenéis mayoría absoluta no tenéis problema si, 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 si pero bueno que está de presidente no lo pongo en duda que será más capaz el más listo más listo de Castilla-La Mancha señor Pagé para mí el socialista más listo que hay en Castilla-La Mancha es el señor Pagé pero reconozco 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 que es una opinión personal pero has dicho que el más listo de Castilla-La Mancha del presidente del PSOE del PSOE del PSOE del PSOE pero bueno evidentemente está claro que a mí me gusta que Pagé siga en Castilla-La Mancha aunque algunos otros quere llevarle a otro sitio respecto a la cumbre climática hablábamos de política y tal yo creo que hay que centrarlo de otra manera es economía versus medio ambiente eso es lo que está pasando ¿vale? economía versus medio ambiente tenemos que romper ese enfrentamiento cuando la economía y el medio ambiente sean algo que puedan ir de la mano que nos convenzamos que puede ir de la mano es decir un desarrollo sostenible iremos en la buena dirección es decir no puede ser que prime el cortoplacismo económico a el desarrollo sostenible a medio o largo plazo ese es el problema el dinero como siempre por desgracia el problema es el dinero creo que es bueno que en España se haya hablado de esto creo que es bueno por lo menos no lo planteamos aunque el resultado no haya sido el esperado pero es bueno porque a lo mejor hemos puesto la base para una siguiente cumbre reunión llamémoslo como queramos evidentemente hay un gasto porque es necesario pero como decía a mí una amiga de partido Santi es que hasta la democracia cuesta dinero hay que decírselo a la gente es decir creo que es bueno que haya venido a Madrid creo que es bueno que nos hayamos puesto a ver y yo lo que apelo es sí ahora sí a que los políticos todos independientemente creo que estaremos de acuerdo seamos de lo que seamos nosotros nos lo tomemos en serio incluidos nuestros ayuntamientos vamos a un desarrollo más sostenible a una eficiencia energética vamos poco a poco dando pasos cada uno nuestro granito de arena y que no haya países que por ejemplo el presidente Trump con esto del medioambiente es un espectáculo digámoslo así es decir lo que no podemos dar es a esas empresas de yo me pongo rígido en el medioambiente y llega otro y dice no te preocupes que aquí haces lo que quieras ese es el problema Florentino Delgado un minuto te pido sobre este tema pues muy breve yo voy a acudir a un símil la tierra es nuestra casa como nuestra casa es nuestra morada pero aquí ocurre una cosa las casas se destruyen muchas veces por abandono y esto es por exceso la tierra la estamos desgastando luego se está deteriorando por exceso por lo tanto yo creo que hasta que los gobiernos sean conscientes de que hay que llegar a una declaración pero a una declaración de ruina nunca se reaccionará es decir la ruina puede ser ruina funcional porque la casa se deteriora y funciona mal la ruina económica porque reparar la tierra va a costar más de la mitad del presupuesto universal de todos los países la ruina climática efectivamente entonces yo pondría un símil todo el mundo habla del medio ambiente todo el mundo habla de digamos el problema del cambio climático pero nadie toma medidas y solamente tomará medidas cuando llegue la alarma de verdad y entonces en este caso va a ser por exceso no por descuido por exceso de explotación muy poquito tiempo tenemos solo 5 minutos pero quería hablar de la sentencia a unos jugadores del equipo de fútbol de la arandina es uno de los temas de actualidad una sentencia que evidentemente a los condenados no les ha gustado nada ya que a esto pues les han sumado la agresión propia más la que cometieron sus compañeros dando como fruto una pena de 38 años de cárcel hay un dato al que se acogieron las defensas de los jugadores que habían solicitado que se aplicara lo que llaman el error invencible ya que no negaron haber mantenido relaciones sexuales con la víctima pero alegando el desconocimiento de la ley que establece el consentimiento sexual a los 16 años está de actualidad este asunto porque ahora llega también la sentencia de lo que llaman la manada de Manresa por cierto dos de los acusados de la manada de Manresa que son de nacionalidad creo que son de Marruecos pero bueno eso es lo de menos estamos hablando de agresiones sexuales y algo bastante grave están en busca de captura y mañana tienen que comparecer ante el juez y luego estaba la de Pamplona también una sentencia por cometer una agresión sexual por parte de dos jugadores de cooperación necesaria de otros dos con una joven una niña de 15 años y que ha dado como fruto como decimos esa condena de 38 años la sentencia aparece como hechos no denunciados ni sometidos a investigación que la defensa de los jugadores ve incomprensible que ciertas pruebas por ejemplo indicios no se han tenido en cuenta pero la sala el tribunal si que ha visto absolutamente creíble las declaraciones de esta niña incluso dos años después ahora tiene 17 años quitando valor a que los hechos se produjeran de forma voluntaria Guillermo muy breve bueno yo tengo que empezar diciendo que cuando el tribunal ha sentenciado supongo que habrá tenido evidencia suficiente como para dar esa sentencia pero y luego el que la hace la debe pagar es decir que es de cualquier punto de vista criticable la actitud de estos jugadores si es que admiten que eso lo llevaron a cabo pero si hay que tener en cuenta que algo está fallando o algo no estamos haciendo bien o algo no tenemos bien legislado en este estado nuestro cuando suceden estas sentencias tan diferentes en casos que pueden ser similares o parecidos entonces estas diferencias de penas si que son muy llamativas y desde luego impactan seriamente en la sociedad es decir el sentimiento que hay social es que la aplicación del derecho y de la ley no es la adecuada porque hay ya digo unas sentencias que son muy disparatadas y otras que pudiendo serlo no son tanto tres abogados tengo aquí ahora mismo en el plató muy breve Julio estamos fuera casi ya de tiempo bueno las decisiones judiciales hay que acatarlas y ahora tiene la defensa tiempo para recurrir y demás no puedo estar ni descontento ni contrario porque son sentencias adoptadas por los jueces por aportar un detalle más estos días hemos visto las redes como se han aportado audios de whatsapp y tal y demás ojito con ese tema que pueden caer también penas de prisión por difundir esos audios incluso retuiteando y la sentencia se refiere a esos audios de whatsapp y hablan porque eso de whatsapp hablan de inventar parece ser que la señorita en cuestión habla de inventar pero las pruebas dicen los jueces en esa sentencia no determinan que los hechos denunciados fueran falsos o sea que hay que ceñirnos a la sentencia abogado voy a suscribir lo mismo que ha dicho Julio y en cualquier caso no he leído la sentencia yo sin leer una sentencia aunque la respeto y la acato evidentemente yo la resumido cuando estamos pendientes de que lo recurran o no ya veremos pero a lo que decía Guillermo muchas veces lo que nos pasa es que el español muchas veces claro no conocemos el código penal en profundidad el código penal si establece una especie como que a este por lo mismo no es que no es lo mismo es que te tienes que ver la sentencia la sentencia a veces pone una serie de características circunstancias que te ponen agravantes que tienes asimente por eso a veces las penas son tan discordantes y hace que la gente no se ve pero la gente lo que no entiende al asesino este que llaman conocido del caso de los tirantes pues le haya caído por matar a una persona 5 años o por ejemplo a de Juana Chao se le tarra que asesinó a 22 guardias civiles el menor tenía 19 el mayor 23 en Madrid este año ha hecho 33 años de aquel atentado uno de los más sangrientos en la plaza de la república dominicana asesinó a estos 22 muchachos y además solo ha pasado 24 años en la cárcel es que es el código penal cambiemos las leyes si no nos gustan Santipotros ya pero es que estaba condenado a 3.900 años pero porque el código penal la ley de enjuiciamiento criminal está en la fe como se aplican las penas Mario muy breve muy breve estamos fuera pero esto no se entiende 23 años señor de Juana Chao que esté en la cárcel Irene del Río Santipotros 2000 años salió en 2017 tras 23 años Iñaki de Juana Chao solo estuvo 18 en la cárcel tras condenarle a 2.995 años se mató y tribuló en un curso universitario quizá para ser más malo todavía y le rebajaron 30 años un señor que asesinó al más joven que tenía 19 años y al más mayor 23 y se ha hecho 33 años de la muerte fue tan cobarde que los mataron minuciosamente además y 2.500 años para para quién más bueno es que tengo aquí me han pasado los derechos humanos los han sacado de la cárcel también sí sí el tribunal de derechos humanos de Bruselas bueno en definitiva eso es lo que está en la calle Mario adelante pero que sí al final vamos yo creo que todo es a coincidir hay que respetar la decisión judicial si la justicia lo ha dicho pues bien hecho está si es mucho o poco bueno pues habría que abrir un debate yo sinceramente si hubiera sido mi madre mi hermana mi hija o mi pareja la hubiera sido violada pues hombre 38 años a lo mejor no me parecían tan pocos años bueno hoy la verdad estas cosas que tenéis las muy en cuenta y andar con mucho cuidado con los juicios paralelos que hagamos hoy se cumplen 22 años de que fue asesinada Ana Orantes quemada por su marido y desde entonces hasta el día de hoy han sido más de mil mujeres asesinadas en España por lo tanto mucho cuidado con eso efectivamente hay cosas que son incomprensibles de acuerdo los ejemplos que has puesto son terribles de hecho añadidos a eso Billy el niño anda suelto por la calle con honores pero Mario no me compara Inés del Río a esta laja que asesinó a 24 personas que está prevista a su salida después de condenada de ser condenada a 3828 años de cárcel y en 2017 salió un vil criminal efectivamente 38 personas un vil criminal insisto el niño atorturó también otro vil criminal pero no pero es que esta señora va a estar menos que estos chavales efectivamente tiene Santi muy rápido por favor coincido la verdad que con el compañero también abogado que evidentemente no me le dio la sentencia y no quiero hacer ningún juicio de valor antes de hacer una lectura por lo menos comprensiva de una sentencia porque es el código penal que hay nos puede parecer porque además hay casos siempre suelen salir los casos más alarmantes que crean un arma social que son llamativos y que muchas veces no coinciden pero es verdad como decía el compañero que el tipo de delito las agravantes las circunstancias no son las mismas y es complicado explicarlo quizá una actividad pedagógica sería bueno no obstante también está el derecho a recurrir a recurrir el fallo del tribunal y estar a que en otra instancia valga la redundancia pues se confirme o no se confirme la sentencia estamos hablando de la proporcionalidad la proporcionalidad en este caso de las penas que se establece en el código penal y que no nos cuadran pero eso es un estudio como digo jurídico en el que yo si leo la sentencia no me voy a detener eso si hay una cosa viendo un poco sobre el caso y sobre los artículos que decían los periódicos parece ser que no había consentimiento expreso por lo menos no se ha aprobado es decir algo bueno no se ha hecho es lo que ha dicho el tribunal entonces a partir de ahí no habiendo consentimiento expreso y voy terminando que es lo que siempre se dicen en todas las cambias es decir sin un sí si no hay un sí es un no pues yo creo que por ahí es la cuestión del argumento jurídico no hay consentimiento expreso por lo menos no se ha aprobado hay que cambiar el tema del que cae a otorgar exacto no vale eso del que cae a otorgar señores no puedo alargarlo más por cierto el chicle ha sido hoy condenado a prisión permanente revisable cosa que mucha gente también se ha alegrado sobre todo sus padres los padres de Diana Kerr y muy breve te pido que sé que tienes ahí mucha información muy buena voy a añadir un poquito a lo que a lo mejor no han dicho los demás y ya está vamos a ver aquí lo que ha pasado la audiencia provincial de Burgos es que ha aplicado digamos de forma anticipada la doctrina que quiso establecer el tribunal supremo y que quedó solo en declaración en el caso de la manada ¿qué significa esto? pues que en el caso de la manada que se quedó en 15 años la pena pudo haber sido pues a lo mejor de 50 o de 60 si hubiera aplicado la misma doctrina que haya aplicado la audiencia provincial que era la que declaraba ya de forma anticipada el tribunal supremo ¿por qué? porque ha condenado por un delito de agresión sexual y le ha sumado las penas de los otros dos delitos de sexo digámoslo así consumado que cometieron los otros porque a los que no participaron ni siquiera sujetando ni con roce carnal por así decirlo le consideran culpables por cooperación necesaria esa es la base fundamental de la condena de por qué ha subido tanto y de por qué y un apunte nada más muy breve ya que aunque la chica hubiera consentido cosa que puede estar en discusión ha primado la cuestión de que es menor de edad por lo tanto la sala de la audiencia provincial ha tenido en consideración que había sufrido una intimidación por la presencia de personas bueno pues los seis están muy formados pueden hablar de todos los temas me hubiera gustado alargarlo pero ya me están echando los caballos ahí y nos tenemos que ir así que Florentino Delgado muchas gracias por haber estado con vosotros buenas noches Santivera bienvenido de nuevo ya sabes que tienes tu silla ahí Mario muchísimas gracias por haber estado con vosotros Fernando bienvenido gracias por la mitad espero que repites también Julio Comendador muchas gracias muchas gracias y feliz navidad porque hasta aquí llega este último braserillo del año les recuerdo el braserillo es los martes por la noche a las 10 y a esa hora tanto el próximo martes 24 y el martes 31 de diciembre no estaremos en esta mesa si Dios quiere estaremos todos los que hacemos el programa en otras mesas más familiares como espero que disfruten todos los tertulianos y colaboradores que son una extensa lista y a los cuales les deseo también lo mejor es tiempo de ello mucha salud para afrontar la vida a partir de 2020 a todos los que hacen posible este programa muchas veces complicado los compañeros de realización los cámaras sonido producción postproducción continuidad esa complejidad también es complicidad de un excelente equipo de Tere Troedo y del grupo Cadena Media que sigue creciendo gracias a la dirección de esta casa por la libertad y el compromiso que nos aporta para hacer cada semana este tiempo de televisión tan seguido en muchos puntos de Castilla-La Mancha en muchos pueblos y en otras latitudes y por supuesto el mejor deseo para los importantes y necesarios e imprescindibles que son ustedes que son Legión que cada martes en esta televisión de cercanía nos siguen y que sean muy felices se lo volveré a decir el día 7 de enero de 2020 ahora lo que toca es enviarles un abrazo de cariño y la mejor felicitación feliz Navidad feliz año y como digo que sean inmensamente felices que sean inmensamente felices